Descubre lo nuevo en diseño y colores Pantone en Motorola.cl Para todos, de Fontana, el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile. Entra a LatamWin.online, la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo. Despierta tu felicidad. Nuevo Café Wake Up Alive de Marley Coffee. Vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas. Cotiza el valor de tus millas en kmmillas.cl Participa en subastas de propiedades nuevas. Haz tu oferta en portalsubastas.cl LIA Global. Experiencia en comercio internacional y logística integral. Procesos más simples. Personas más felices. PeopleWork, la solución digital para el área de gestión de personas. Factotal, Factoring y Leasing. 30 años de experiencia. Sean Clutch, The Ultimate Elvis Experience. Abril, nuevas fechas. Presenta Sin Filtros. Hola a todos, soy Gonzalo Feito y a continuación seleccionamos lo mejor de Sin Filtro para este fin de Semana Santo. Multiplicamos los capítulos. Cruce durísimo por el cierre de la planta de Guachipato. Como si fuera poco, siguen apareciendo nuevos audios y filtros del caso Hermosilla. Y la polémica de la semana. Al en parte y el Seremia Educación. Lo mejor de Sin Filtro a continuación. Vamos a entrar de lleno en caso COIMAS, caso audio, caso Hermosilla. Póngame por favor cuatro graphs para que la gente empiece a entender cómo se está moviendo esto. Ahí está. Luis Hermosilla a Fiscalía. La advertencia. Tengo más de mil contactos en mi teléfono. No he borrado conversaciones. ¿Qué quiere decir esto? Flaco, si me voy yo, caen varios conmigo. La que viene, por favor. El nexo de Luis Hermosilla con el jefe de asesores de la moneda, Miguel Crispi. A través de uno de sus hijos. Este no, el padrino Paulson, ¿no? A través de uno de sus hijos, el sociólogo ex RD Juan Cristóbal, el abogado Hermosilla, conoció al jefe de asesores. Ya, bueno. Los hijos son socios, para que la gente lo entienda. ¿Tiene otra más? Inquietud por eventual influencia de Hermosilla. Me gusta ese titular. Inquietud. Por el nombramiento de jueces intensifica llamados a modificar el sistema. Lo dijimos nosotros, Euge. Lo dijimos la semana pasada. Tenemos data de que hay dos jueces metidos en los telefonazos. Y una más, por favor. Corte Suprema guarda silencio por chat de Hermosilla. Y no participaría de instancias en el Congreso. ¿Y por qué no quieren ir los de la Corte Suprema? ¿Por qué no? El poder legislativo no tiene poder sobre el ejecutivo. Ah, mira. O sea, ellos están diciendo que son poderes independientes. Ah, mira. Pancho Rego. Cortamos por lo más simple, para que la gente que está en la casa entienda por qué estamos haciendo la crítica del rol que juega Hermosilla como logista pagado para poder designar a estos jueces. Las Cortes Suprema generan una quina para la integración de los magistrados titulares. 21 en la Corte Suprema. Las Cortes de Apelaciones generan ternas. Para llegar a esas ternas y a esa esquina, tú tienes que tener contacto con ciertas personas. Después, quien decide el nombramiento, en el caso de la Corte Suprema, es el Senado. O sea, intervienen distintos poderes del Estado. Acá lo que estamos viendo es básicamente que a través de un teléfono, un compadre como Luis Hermosilla, que tiene en su base de datos, al parecer, a varios magistrados de la nación, recibe telefonazos para ver si puede incidir en la designación por parte de estas personas. Lo que estamos viendo es básicamente una red de poder articulada donde distintos personajes que quieren integrar el poder judicial son capaces de recurrir a un abogado como Hermosilla que efectivamente tiene vínculos para poder incidir o influir en la decisión que se toma respecto de ella. A mí esto, lo que me parece, es que es grotesco. No hay otra forma de decirlo. Y donde viene mi crítica política es que la reacción que ha tenido la Corte Suprema en este momento es decir, prefiero quedarme callado. Si en Chile todo se olvida. Porque en dos semanas más probablemente estemos hablando de Mike Torcini con el Mago Valdivia. Y nos vamos a olvidar de este tema. Entonces ese manto negro de impunidad es lo que tiene la gente en la casa. Hoy en día que está en nuestro programa, enchuchada con todo el sistema político. Y esto en particular, cuando tú te das cuenta que un poderoso, de buena corbatita, de rica collerita, de buena oficinita no está dando explicación en ningún lado, es cuando la gente dice ¿por qué? Y yo me siento parte de esa gente, aunque a la Bárbara no le guste que los fachos pobres también incidamos la discusión. Y no puede atender que habemos fachos que somos de derecha y que venimos de abajo. Porque esto a Bárbara le molesta a todo el mundo. Y al que no le molesta, ¿sabía quién es? A los que están instalados de verdad. Si es un debate compartido porque... A los que de verdad... Oye, mira, yo creo que efectivamente este... Escuchaba ayer también uno de estos programas que parece que con Gustavo somos de los pocos que lo escuchamos. ¿Dónde estamos? Son programas de gobierno. Pero yo no soy de gobierno. Pero yo no soy de gobierno. Ah, claro, que soy de gobierno. Ahí está la minutita. Ahí está la minutita para él, la manda, los conductores preguntan lo que quieren preguntar. Estoy lejos de ser de gobierno, pero bueno, mis palabras hablarán por mí mismo durante este programa. No, a lo que iba se decía despoliticemos el tema del caso Hermosilla. Yo escuchaba en algunos debates televisados. Yo decía, pero cómo, si este es un problema democrático. El caso Hermosilla es un problema profundamente democrático. Porque después, este año vienen elecciones, toda la gente va a empezar a ver cómo todos empiezan a golpear el pecho, empiezan a cambiarse la ropa, los cortecitos de pelo, los discursos. Pero son los mismos que han hecho todo lo posible para que hoy día, alguien que no compite en las elecciones, como es el abogado Hermosilla. Y Hermosilla es un ícono de una forma de articular el poder. Usted dice que es del tren de Vitacura. Luis Hermosilla no compite en las elecciones, insisto, pero decide por quienes sí compiten en las elecciones. Entonces, acá tenemos un problema democrático donde finalmente la gente termina diciendo, para qué cresta voy a ir a votar. Si no sirve de nada, si no cambia nada, si los que están en el poder, siguen en el poder, y los que tenemos que trabajar y sacarnos la cresta para pagar nuestros impuestos, vamos a seguir haciéndolo, esté quien esté arriba. Y ese es un problema que finalmente, quienes militamos en política, quienes hacemos política, queremos evitar, que es la antipolítica, un fenómeno que se ha tomado ciertos países, donde tenemos cosas de cruzar la cordillera, y ver cómo el presidente actual de ese país hizo toda una campaña en contra de la política y contra el robo del Estado, y fue el primero en subirse el sueldo, apenas tuvo la oportunidad, y poner a su hermana en ministerio y asegurar a toda su gente en el poder político. Entonces, hoy día lo que tenemos es una persona que no va a las elecciones como cualquier ciudadano, pero que decide por quienes sí van a las elecciones. Y eso es un problema que finalmente termina deslegitimando nuestro sistema institucional, porque si vamos, y con esto termino, si vamos a la estructura clásica acá de la democracia liberal, ni siquiera voy a hablar de otros temas más complejos, pero la neta estructura de la democracia liberal, la separación de poder, es precisamente para evitar que exista la concentración de poder en una persona o en un solo poder. Luis Hermosilla concentra todo el poder. ¿Tú sabes lo que dijo Luis Hermosilla después de la primera filtración en el caso Coimas? ¿No audio? Estoy siendo víctima de una confabulación. Exacto, acuérdate de la declaración pública. Como Macaya, que hoy día dijo que Chadwick era víctima por haber estado vinculado con Hermosilla, que me parece un chiste, pero me gustaría expresionar. Me gustaría esperar, te aguanto un poquito. Ahí Juan Pablo me tocó un punto, yo lo estaba hablando con el Guille. Entonces, Guille, yo te preguntaba antes de empezar el programa, te decía, ¿por qué están defendiendo tanto, digamos, a Chadwick, dado los hechos, la fotografía, el estudio de abogados juntos, era abogado del Ministerio del Interior, trabajaba con él, son medios parientes, han trabajado juntos en todas partes? Y yo te preguntaba, ¿por qué esa defensa tan cerrada hacia Chadwick? Bueno, la razón es muy simple, porque en la minuta de Ciudad Paré dice que, como hay mil contactos y van a salir un montón de cosas, hay que tratar de concentrar todo esto en una figura emblemática de la derecha. A mí, perdón, Gustavo, porque de la boca de Camila Vallejo, de Camila Toda, nunca sale el nombre de Crispy, y vamos a ver, yo le digo a ustedes que es tranquilo. Yo tengo la impresión, voy a hablar de términos tranquilos para no ganarme una querella. Upa. Por eso, términos tranquilos para no ganarme una querella. Yo creo que todo apunta a que aquí hay delitos graves. Déjenme darles el ejemplo más claro. No se meta nadie, por favor, no se meta nadie. Los audios que todos escuchamos, yo espero que tú hayas tenido la oportunidad de escucharlo, porque es realmente impresionante. Una hora y media. Una hora y media, yo lo escuché dos veces, yendo a Valparaíso la primera vez, yo no podía creer lo que había escuchado, de vuelta a Valparaíso lo volví a escuchar. Hay una parte en que Luis Bosilla lo que dice es que él necesita plata que le depositen ayer, porque están atrasados, para 10 millones de pesos. Una cajita. Una cajita, dice él, para, no sé cuáles son las palabras que usa, pero básicamente dice que es para un funcionario de servicio de impuestos internos que le va a hacer un favor. Si Luis Bosilla recibe esa plata y efectivamente le paga un funcionario de servicio de impuestos internos, estamos frente a un delito muy grave. Si Luis Bosilla recibe esa plata y se la queda, también estamos frente a un delito muy grave. Por lo tanto, con esas son las palabras de Luis Bosilla, yo digo, acá estamos frente a un caso mucho más grave que lo que ustedes estaban describiendo. ¿Y su sector está nervioso o está tranquilo? Yo creo que está, a ver, lo voy a decir de esta manera. Se puso nervioso. No, 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 yo lo voy a decir de esta manera. Mira, cuando hay mil contactos, cuando empiezan a salir influencias que pueda haber tenido en el Senado para nombrar a uno u otro supremo, yo creo que aquí van a salir mencionados personas de todos los colores políticos. Esa es mi apuesta. Yo estoy muy tranquilo porque no conozco al personaje, nunca lo he conocido, pero yo creo que van a salir porque si Luis Hermosilla ofrecía servicios de una especie como de lobby para que una persona pudiera llegar a la Suprema, que es lo que aparentemente se lee de las frases hoy día, entre otras cosas, bueno, ¿quién nombra a los jueces de la Corte Suprema? Los senadores son los que votan finalmente. ¿A propuesta de? Del presidente de la República. Se requieren dos tercios de los senadores, por lo cual tú necesitas votos de ambos lados. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, muchachos, yo siento que a este lado hay demasiada ansiedad. Tranquilos, aquí van a salir, creo yo, esta es mi apuesta. ¿Usted cree que van a salir o cree que aquí lo van a empezar a tapar? No, Gonzalo, si es imposible. Mira, las cosas que han salido hasta ahora estaban bajo resguardo de la fiscalía. Había una prohibición de que salieran a los medios de comunicación y han salido igual. A mí me cuesta mucho pensar que eso vaya a cambiar. Yo creo que acá, como hice este programa, aquí no van a haber filtros. Yo creo que todo lo que está, cada cosa que se vaya encontrando, se va a saber en los medios de comunicación. Y me parece bien que así sea, en la medida en que no se cometa el delito, porque aquí tenemos que llegar a la verdad. Y visito todo otro programa, porque de verdad esto tiene que ser caiga quien caiga. Pero a los muchachos de la izquierda les digo, bajen la ansiedad. Porque cuando en el caso Soquimich los invadió la ansiedad, terminaron siendo trasquilados. A ver, Gustavo. Yo solo quiero mencionar que en el caso de la intervención de Hermosilla en el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, a mí me da una pena enorme porque Jean Pierre Matos es alguien que tiene un currículum, es un académico de categoría. Nadie podría dudar de sus capacidades intelectuales y méritos académicos para estar donde está. Y probablemente lo mismo pasa con el ministro de la Corte de Apelación de Santiago, Antonio Yuva. Sin embargo, el solo hecho de estar involucrado en el caso de Hermosilla, debiera necesariamente hacer que ambos ministros dieran un paso al costado por el bien del sistema. Es bien injusto porque a mí me parece que ellos tienen sus méritos propios, pero claramente el manto de duda que existe. Pero es que Gustavo, es que ese argumento a mí de verdad me tiene los huevos así. Te lo juro, te lo juro, porque te dicen, no, es que el currículum de este tipo es espectacular, porque este señor estudió acá, porque este señor aquí, resulta que ese señor es más corrupto que todo. Entonces, tú me hablás de los currículums, pero al final del día los tipos se la roban todo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, ese argumento a mí ya me tiene por Dios. Solo quiero hacer mención a lo siguiente. El presidente Piñera dictó un decreto, el decreto 77, para modificar el decreto que regula las licitaciones y las adjudicaciones de las licencias de casino, que son por 15 años, en el caso del casino en Yoy, que lo eximió, dado que no habían cumplido con los requisitos del cobro de una boleta de garantía millonaria. Y la actual superintendencia de casino de juego, y me llama mucho la atención que siga en el cargo todavía, ella fue partícipe de todo esto justamente para liberar en Yoy del pago de una boleta de garantía por incumplimiento de las condiciones de la licitación. Y lo que me llama más la atención es que todo esto, como decía en el panel del frente, se va olvidando con el tiempo, lo que decía Pancho Rego. La próxima semana vamos a estar metidos que saben qué cosa y a todo el mundo se lo olvida. Pero yo no me olvido. Yo sigo esperando la respuesta del fiscal nacional económico justamente por exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con el caso de colusión de los casinos? Cristina. Mira, yo creo que da lo mismo. Da lo mismo de qué sector sea el que caiga. Da lo mismo si es que era de derecha o de izquierda, quien está hablando con Hermosilla y sacando ventajas de sus pitutos. Da lo mismo. Aquí el centro de la conversación tiene que girar en torno a qué país queremos tener. Queremos un país donde quienes estén en las instituciones y representando las... en los puestos más altos y en los puestos más bajos de las instituciones, a lo largo de todas estas jerarquías, tienen que estar los mejores. Y volvemos a la meritocracia. No al amiguito, no al que es por género, no al que es por cuotas, no. A los mejores. Los que son los mejores tienen que estar ahí y da lo mismo. Pero Cristina, esa no es la realidad. Si todos sabemos los nebo baby, que son hijos de y están ahí... Esa no es la realidad, pero eso es a lo que deberíamos tratar de apuntar. Eso es a lo que deberíamos tratar de apuntar. Y ahora, ojo, yo he estado escuchando a los políticos viendo cuál es la reacción que tienen frente a esto, ¿no? Y dicen que quieren cambiar la forma en la que se seleccionan los jueces. Sí. Y hoy día escuchaba peligrosísimo eso, ¿ah? Peligroso. Súper peligroso. Y estaba escuchando a un par de diputados que decían que se querían inspirar en los proyectos constitucionales que fracasaron. Y que querían utilizar los dos proyectos constitucionales que fracasaron. No, ojalá no cubren ni uno. Yo me pregunto, ¿cómo demonios quieren hacer eso si son dos visiones de país completamente distintos? Porque el primer proyecto que fracasa, el primer proyecto de la convención constitucional, quería un órgano único que seleccione a los jueces, que los despida, que los califique. Un órgano que sea plurinacional y que su composición tenga un enfoque tanto de género como intergeneracional y un montón de adjetivos adicionales. Y el segundo proceso que fracasa quería cuatro cuerpos distintos, separados, ¿ya? Para la selección, para el despido, la calificación y temas administrativos del sistema judicial, del poder judicial. Son dos visiones absolutamente distintas, antagónicas. Es agua y aceite en el minuto en el que la política se empiece a meter en la selección de los jueces. Estamos en un aprieto. Ojalá que no se utilice esto como una oportunidad para meterle la mano a la justicia. Oye, cuando... Yo creo que cuando Michael Corleone versión fruna, esto de Hermosilla, explotó este caso. Yo lo dije aquí mismo, esta es la mafia Hermosilla. Lo dije el primer día, Gustavo también creo que estaba diferente también. Aquí no hay que hacer ningún miramiento. Como me parece que esta cuestión, si son de derecha o izquierda, mire. Hoy día anda preocupada la gente cercana a Chadwick. Evidente, pues si era socio de Chadwick, lo contrató en el Ministerio del Interior. Evidente, ¿no? También me dicen que hay un ex senador de apellido italiano. Medio siciliano. Que también anda muy preocupado. Que también anda muy preocupado y... ¿Ex senador? Sí, ex senador. Ex senador, dije. Y hay mucha gente que está muy preocupada. Hay gente preocupada en la Corte Suprema. Jorge, hay gente preocupada en el Senado. Pero yo de verdad creo, y aquí quiero ser bien clarito en una cosa. Yo creo que aquí lo que está buscando la clase política, económica, social... Primero quiero decir una cosa. Creo que no cualquier cosa que haya en el teléfono de Hermosilla es un delito per se. O sea, seamos claritos. O sea, 770 mil conversaciones de páginas. Me imagino que en algunas, no sé, pues llamará a la polola. Falta que aparezca la policía. En otras le escribirá a la camina policía. No, eso sería delito, pero... Perdona, pero parece que intercambiaba poemas con un juez. Bueno, el amor es más grande. Cada uno, cada uno, pero parece que intercambiaba poesía todos los días. Cada uno en lo suyo, cada loco con su tema. Lo que quiero decir con esto es que no todo lo que hay en el teléfono, de Hermosilla significa un delito por sí mismo. ¿Ya? Seamos claritos porque aquí este jueguito del... Van a empezar los diarios que apareció el tal, que apareció el cual. Yo nunca había hablado con Hermosilla, así que me da lo mismo. Mételo en chat GPT, juntas a todas. Sí, me da lo mismo. Pero lo que quiero decir... Eso ya está haciendo. Pero déjame decir una cosa. Déjame decir una cosa. Aquí hay una parte de toda esta cuestión que es la que más me molesta, que empezó a oler ya esta tarde. Y yo estoy de acuerdo con Juan Pablo. Este es un problema del sistema democrático. Porque aquí empiezan a decidir los que no son electos para decidir. Lógico. Y este es un problema del sistema democrático por una razón. Porque ya hoy día la fiscalía, y ahí estoy de acuerdo con Gustavo Lorca, no tiene ningún control. Nadie controla al controlador. Nadie controla al controlador. Y los fiscales, mientras haya televisión, están. Pero sus facultades de no perseverar, de archivar causas cuando no les interesan las causas y de tratar a las víctimas es espantoso. Pero he dicho eso. Hoy día aparece una interpretación que dice que, como no todas las conversaciones de Hermosilla serían delitos, entonces la fiscalía va a empezar a seleccionar qué conversaciones son aquellas que están cubiertas por el secreto profesional de Hermosilla con sus 60 clientes. Y aquí es cuando uno empieza a tiritar. No, 400. 400 clientes. Me equivoqué el número. 400 clientes. Pero primero hay que leer eso. Entonces, yo me puse a buscar. Hay que demostrar que es tu cliente. Por eso. Por eso mismo. Yo tengo que abrir mi cuenta. Y mostrar que fue mi cliente. Y que yo le di una boleta en su minuto. Y a mí me llama la atención. Si no existe esa prueba, entonces no es cliente. Y a mí me llama la atención un par de cositas. Saltó al tiro. Señor presidente del colegio de abogados, a usted le hablo. Pedro Pablo Vergara. Segunda vez que usted se pronuncia sobre este tema. Ahora saltó a decir que sí, que el secreto profesional no se puede romper. Perdone. El secreto profesional implica la capacidad de los abogados de tener confidencialidad con nuestros clientes. Sí. Implica la capacidad y la atribución que tenemos los abogados de no declarar en contra de nuestros clientes cuando somos llamados en calidad de testigo. Pero en ningún caso es recomendarle a un cliente que cometa un delito. Hermosilla llamaba a tener esta cajita para ir a quemar el servicio de impuestos internos si era necesario. Entonces, y esta es la segunda vez que el presidente del colegio de abogados salta con esto. Porque el colegio de abogados había archivado la causita. ¿Todavía no lo suspenden? Y todavía no lo suspenden. Y la otra vez el presidente del colegio de abogados dice, ven, hay algunos, porque yo sé que usted mira este programa, hay algunos que dicen que suspendimos la causa para ayudar a Hermosilla. No, pero si no lo habríamos suspendido no habrían entrado todos estos antecedentes. No, ¿sabe qué? No me venga con ese cuento. Yo soy abogado colegiado. Se lo exijo aquí mismo. Y lo último, está muy bien, y yo creo que aquí está muy bien la relación cliente-abogado. Ah, lleva un derecho. Está bien. Pero aquí la fiscalía tiene la capacidad de interceptar las comunicaciones de cualquiera de nosotros con el permiso de un juez de garantía. Y aquí la fiscalía tiene que revisar todas las conversaciones, las 770.000 páginas, y no la de los clientes y los clientes. Porque si hay conversaciones que determinan que Hermosilla ha cometido otro delito, cosa que no me extraña, y me da lo mismo ganarme una querella, eso que yo no tengo fuero como diputado, me da lo mismo ganarme otra querella, que es muy probable que haya otro delito, porque alguien que es abogado y le recomienda eso a un cliente y después se vende como el mejor abogado de la plaza, es súper fácil ser abogado así, si sabéis qué declaración por el director de investigaciones le van a tomar a tu cliente al día siguiente. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que la fiscalía, señor fiscal nacional, señores fiscales, no se vengan a hacer los larres. Aquí ustedes van a tener que revisar todas las conversaciones. Y aquí van a aparecer ministros de la Corte Suprema, ministros de las Cortes de Apelaciones, jueces de letra, van a aparecer conservadores, notarios, senadores, exsenadores, exdiputados, exdiputados, y de todos los colorcitos. Futbolistas. Futbolistas. Y la Maito Cini, y vaya a saber quién más. Pasapoga. Entonces, no vengan con cuestiones. Pasapoga, Barrio Yungay, la cuestión que sea. Entonces, no vengan con cuestiones. Y aquí, esto no es un decir, si aquí Hermosilla ha cometido otro delito, se ve lo que me parece increíble de todo esto. Increíble, señores y señoras. A Hermosilla lo llamaron por segunda vez a declarar, ¿sabe cuándo? El día que dijimos aquí que lo habían llamado el primer, el miércoles pasado. Ahí le llamaron por segunda vez. ¿Y saben en qué calidad? ¿En qué calidad? De testigo, de nuevo. De testigo, de la maravilla. De la maravilla, hasta ahora está viendo la de su casa. ¿Dónde está el director de investigaciones? Que se supone que lo proveía de los secretos. Precioso. ¿Y él? ¿Cómo hacía? Escribiendo poemas. Y esta cuestión del secreto profesional es la manera que estamos empezando a que haya olor a podrido y le estemos echando tierrita encima. Porque yo me acuerdo que el señor Hermosilla salvó un caso de factura hace un tiempo atrás, 2014. El mismo senador este que andaba preocupado. Entonces yo creo que hay mucho que está preocupado. Y ojo que además Hermosilla, un punto que decía recién Gonzalo. Guillermo. Guille, Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo es feito. Bien, bien, estoy confundido con Gonzalo. El que dijo mi gran amigo Guille Ramírez. Hay un punto bien importante aquí, que ya se me fue. Listo. Ya. Bárbara. Justo cuando me ibas a escuchar la razón. Yo quería seguir con el punto de Cristina. Me parece que hay un debate respecto al nombramiento de los jueces en Chile. Hay varias posiciones políticas que evidentemente a mí me parecen que es lo mismo de siempre y que apuntan a mantener el poder económico en Chile, a perpetuarlo. Algunas de ellas son este organismo autónomo, otras que como por la del Partido Republicano que fortalece la ley de lobby. Creo que ninguna de ellas ataca el corazón del problema. Que bueno, lo decía Fabián en uno de los programas anteriores, que es que lo que está sucediendo hoy día con Hermosilla es de velar cómo funcionan los poderes económicos, políticos, incluso de los medios de comunicación. O sea, salió Paulsen, no sé, ayer, anteayer, diciendo las relaciones que tenía familiares, decía, si yo sé que no es el delito, a lo que voy es que para mí así se mueve. No es un delito, pero son influencias. Y creo que esto muestra de conjunto cómo funciona el poder en Chile. Y ustedes dicen, bueno, no importa de qué sector son. La verdad es que se importa. Después decían, usted le va a salpicar porque, cuidado, que a SQM también le salpicó. Es que la exconsertación es parte de la casta política. La derecha es parte de la casta política. Entonces importa que sectores. Hablaste un siglo y yo te escuché atentamente al empate. No he hablado más que Lorca hoy día. No creo. Yo creo que el triple. Pero bueno, a lo que voy es que creo que entonces de lo que se trata es de romper con esa casta política neoliberal y antepopular que tiene atado el poder judicial y que en este caso creo que queda demostrado a quién le sirve la justicia. Que ha demostrado que la justicia hoy día sirve para, no solamente queda demostrado por los nombramientos, por cómo son conversados los nombramientos, sino que también por el resultado de los fallos de esos jueces. Con esto cierro. Porque la mano dura es para los pobres, pero no es para los ricos. Ustedes ven a los empresarios detenidos o quiénes son los que se van a la cárcel hoy día. Entonces me parece que eso es muy importante. Y yo aquí para dar mi posición ante lo que decía Cristina, porque claramente yo estoy, en lo que estoy de acuerdo es que ninguno de los dos proyectos funciona como respuesta a la gran crisis que se abrió con el caso de Hermosilla. Y creo que por eso necesitamos plantear que la función, o sea, plantear que hay que transparentar la función política del poder judicial, que hay que cambiar este sistema monárquico de designación de jueces, que tiene que haber una elección popular de los jueces y que también todos estos juicios tienen que ser acompañados por jurados populares que puedan permitir a la población acompañar activamente la sentencia judicial. Vamos a hablar de candidatos. Ah, y Eugé. No, ya, no, no. Eugé, búscame por favor, téngame el video del alcalde Laja. ¿Vieron el video? Ustedes que están en la casa que tienen que elegir alcalde. Ojo, este partió en la campaña antes, pero partió malísimo. A ver. Sí, estaba pidiendo el voto de una manera bastante particular. A ver, y cita. Alcalde de Laja, Roberto Quintana Inostrosa, es grabado realizando abuso a funcionaria de la municipalidad. Da asco y mucha impotencia ver cómo algunos de sus puestos de poder no entienden lo que significa la palabra no. Este me dicen, este me dicen, este caradura, me dicen que va nuevamente de candidato por Laja. O sea, después de esto... Puedes ver el video... Pero ponle el audio a full, el audio a full. ¿Aquí era? No te quería llamar. Ya. Mira la musiquita. Gracias, señor alcalde. Vaya nomás. Siga su camino. Ya, ya, ya. Un sogarín. Ya, 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 ya. Gracias. Muchas gracias por su preocupación. Ya, pues. Ya. Ya, 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 ya. Por favor. Ya. Siga su camino. Siga su camino. Vaya nomás. Ya, si me muevo. Ahí está el alcalde de Laja. Estamos dando un paseíto, ¿cierto? Se vienen ya en un poco tiempo más. ¿En septiembre, octubre? ¿Cuándo son las elecciones? Octubre, 27 de octubre. ¿En un día o en dos? Todavía no se sabe, ¿no? Todavía no se sabe. Vamos a hablar de eso. Este es el alcalde de Rancagua. A ver. Alcalde de Rancagua habría gastado 42 millones para uso personal con tarjeta de proveedores del municipio. Esto fue revelado por CIPER. Correspondía principalmente a algunos gastos a compras en multitienda, hoteles, gastos médicos y colegiatura. Además de otros pagos realizados en el extranjero. Este es Juan Manuel Godoy, independiente, ex partidón socialista. A ver. Y otra más tenemos. Estamos dando vuelta por la alcaldía. Candidatos. Viajes, fiestas. Ay, no. Oh, my God. Viajes, fiestas, droga, prostitución. Las otras acusaciones contra el alcalde de Rancagua. Ah, mamita. A ver. Ya, a ver. Fíjate. A ver. A ver. A ver, en este contexto de desconfianza, ¿cierto? Estas cosas que se van destapando, fotitos, chicas prepago, platita mala vida. ¿Aldo? Lo de Ranca, mi juicio, incluso Gonzalo, en mi opinión, casi constitutivo de delito. Recordemos que este caballero, cuando fue interrogado por la PDI, habría declarado, pero si yo estaba en otro lugar. Y habría presentado más de 20 fotos, Gonzalo, diciendo, mire. Perdón, sobre este caso en particular, él habría declarado que estaba en otra parte. En otra parte, y hubo 20 fotos de que estaba en una actividad. Por lo tanto, lo que dijo la denunciante es mentira, porque aquí está la foto y está en otro lugar. Entonces, cuando la denunciante se enfrentó a este evento, que era su palabra contra la de él, entonces, descubrió esta manera de colocó el teléfono solar y captó ese testimonio indesmentible. Por lo tanto, me da la impresión que es una persona contumaz en su acoso sexual. Acoso por su nombre. Esto es acoso sexual. No tengo idea de qué partido era el caballero. Pero eso es acoso sexual. Cuando es no, es no. Que no hay nada más lindo cuando en una pareja surge una relación, fruto de la conquista, perfecto. Pero a la fuerza, y más aún, abusando de la condición de poder de él, me parece inaceptable. Creo que ese caballero, ignoro cuál es su partido, no puede ser candidato a nada. Y en cuanto a Rancagua, está claro que es que no es alto a Rancagua. Porque él no tiene nada que hacer. Ya no es primera vez. Son más de 20 denuncias simultáneas contra este caballero. Entonces ya, por favor, Rancaguino. ¿Hasta cuánto? Ismael, le arrancamos medio cercano a usted, ¿no? O sea, fue socialista, pero fue... Ya no es socialista, por los mismos motivos que dice Aldo. Efectivamente, esto es impresentable. El estándar hoy día para ser candidato debe ser elevado. Y los partidos ahí tienen mucho que decir. Porque si un partido le está poniendo detrás en la papeleta, es porque el partido también se hace parte y cargo hasta cómplice de este tipo de candidatos. Si no le vieran los partidos... Hay un proyecto que se llama Aste Cargo, ¿no? Algo así que en el fondo era, si vas a proponer un candidato como partido, también lo mínimo es seguirlo, estúdialo, ayúdalo. Porque si no uno se empieza a encontrar con este tipo de cosas y al final nadie se hace cargo. Y que hoy día ya no corresponde tener este tipo de candidatos. O sea, hay que... Efectivamente, tienen que tener un estándar distinto. Totalmente. Esto es algo que probablemente aquí todos estamos de acuerdo. Que no corresponde hasta que tuve un abuso de poder enorme, probablemente abuso sexual. Lo mismo en los otros que estén utilizando recursos públicos para campaña. Lo hemos visto también en otras municipalidades anteriormente. No sé si recuerdan estos viajes de los concejales que viajaban por el mundo para traer... Al Caribe, le encantaba ir a Brasil y a estos lugares. Entonces creo que es buena hora que vamos a tener elecciones. El recordar estos candidatos, la verdad. O sea, recordar todos estos personajes, todas las historias, para que no vuelvan a ocurrir y para que elijan personas. Yo al menos dentro de lo que... ¿Usted va de candidato a alguna parte, Carlos Alberto? Sí, señor. Sí. ¿Por Colina, Partido Republicano? Yo como, claro, como candidato, soy candidato a concejal por Colina. ¿Le puedo hacer una pregunta, Carlos Alberto? ¿Es verdad que José Antonio Kast habría dado una instrucción de que no quieren alcaldías porque no quieren meterse en nada que tenga que ver con plata en estos momentos porque las platas han traído puros problemas y prefieren hacer un trabajo territorial más de abajo, como concejalías? El Partido Republicano, hasta donde sé, yo no estoy tan metido en el Partido Republicano. Yo la verdad es que estoy más cancifiltro que en el Partido Republicano. Entonces, pero sí, lo que puedo hablar de lo que he visto hasta el momento, uno es que sí van a presentar candidatos a alcaldes, de hecho ya han anunciado algunos, a Ruth Hurtado, a Macarena Bravo en Maipú. Pero no muchos en realidad. Pero sí, concejales van a presentar en estos momentos. Muchos. Muchos. Y sí me consta, porque participé, de que el Partido Republicano está haciendo un trabajo tremendo con todos los candidatos. Uno en el tema de probidad de todo, también pidiendo todo tipo de papeles. Yo tuve que presentar desde antecedentes, papeles, todo tipo de cosas, para demostrar que las personas que están presentando al menos el Partido Republicano son probas, no vengan con antecedentes y en esta forma poner a los mejores. Y eso es lo que creo yo que también deberían de hacer todos los partidos, de que hacerse responsables, como tú bien dices, de que aquellos candidatos que van a presentar, al menos el Partido saca responsables. Y ojo, el Partido Republicano sí se hace responsables, porque cuando ocurrió con uno de los consejeros, un constituyente, que inmediatamente se le pidió fuera. Y entonces el Partido Republicano ha sido súper consecuente. ¿Hay manudura contra la corrupción del Republicano? Absolutamente. ¿Y han sacado diputados como locos? Y es por eso que yo digo que efectivamente ha sido consecuente el Partido en ese sentido, en donde han pillado algo correcto. A ver, Carlos Alberto le hace una pregunta más. Carlos Alberto, yo me da la impresión que hoy en día el partido que no salga salpicado por caso de Hermosilla, va a quedar como un partido limpio, que está contra la corrupción y contra toda esa movida. De salir limpio, republicanos, ¿podrían dispararse así...? O sea, yo espero que salga limpio, creo que acá nadie puede poner las manos al fuego en ningún sector de Chile, de ningún partido, y yo la única consecuencia que puedo decir, y creo que el Partido Republicano y todos los partidos al menos están de acuerdo en que aquí tiene que ser caiga quien caiga. Pero el caiga quien caiga lo venimos poniéndose 20 años. No, no, está bien, pero yo te puedo hablar por lo menos por mí, no te puedo hablar por nuestros partidos y todo, y el Partido Republicano creo que ha sido consecuente y ha mostrado consecuencias en el sentido de que cualquier caso que se haya pillado, fuera. Acá en ningún caso hay de que, oye, pucha, veamos, veamos si las noticias lo tapan, veamos si pasa el tiempo. No, fuera. Independiente que nos cueste, un consejero constituyente, aún así, fuera. Me gustaría, al tiro contigo, Pancho, Aldo Duque, y después me gustaría ir contigo, Ismael. De entrar, digamos, cierto, ahí a la alcaldía, las medidas, al tiro a auditoría, me imagino, entender lo que está pasando, las platas. Tres cosas. A ver. Combate frontal al comercio ambulante, fuente de muchos males en Santiago Centro, de muchísimos males y con las mafias amparadas que vienen, ya a mi juicio, de una mala gestión municipal que no cierra las bodegas donde la cual se surten los ambulantes. Dos. Se acabó. Cierre inmediato en términos del convenio con la CNUR. Basta de estar pagándole la rienda a los inmigrantes ilegales por plata de los vecinos de Santiago. Impresentable. Y, por supuesto, auditoría inmediata a la municipalidad de Santiago todos los gastos porque no es posible que se estén pagando 27 mil millones en horas extras. Eso es una vergüenza impresentable. Eso no puede ser. Y, además, vamos con la escobita porque hay mucha gente que está sentada en ese edificio consistorial que no hace absolutamente nada. Comisarios políticos. Vamos a limpiar la municipalidad. Para eso queremos llegar. Entre otras cosas, no sé si coincide conmigo mi co-candidato, mi querido amigo... A ver, Ismael. Efectivamente, yo creo que hay que dar muestra de transparencia. Hay que revisar y hacer una auditoría. Yo creo que, independiente que sea de tu color o no, político, la alcaldesa tiene que haber transparencia total. Y, por cierto, el tema de la hora extra es un tema que viene no solamente en Santiago, que viene en todos los municipios. Esa es la hora extra. Es una revisión que hay que hacer. Que se haga en la hora extra. Increíble como manotea. Porque ir a marcar sábado y domingo es bien extraño. Hora extra de día, de noche. ¿Qué haría usted con el convenio con la CNUR? ¿Qué le va a hacer? Entiendo que ese convenio lo firmó el alcalde de Alessandri, ¿no? Por eso mismo. No hay que revisarlo, efectivamente. No hay que revisarlo. Mi querido candidato. ¿Qué es el CNUR? Para que la gente lo entienda, Aldo. Es la acudición de Ruggiado de las Naciones Unidas. Entre otras cosas, ¿qué es lo que permite ese convenio? Que con dineros que debieran ser dedicados al bienestar de la oficina de Santiago se estén pagando, entre otras cosas, arriendo de inmigrantes ilegales. Eso es impresentable. Juan Carlos, usted como que hizo así con la cabeza, ¿no? El convenio del CNUR tiene un fin específico, ¿no? ¿Cuál? No es que le pasen plata a la municipalidad y que lo dedique a eso. Lo tiene que dedicar a eso. Es el convenio. Ahora, el punto es que para que ocurra eso, porque el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, los refugiados están definidos por el alto comisionado de los derechos humanos. Una vez que define que en un lugar hay una situación de conculcación de derechos humanos, por ejemplo, la definición que hizo Michel Bachelet sobre Venezuela, que dijo, hay conculcación de derechos humanos, esto es, se están atentando contra los derechos humanos, los refugiados que salgan de Venezuela pueden contar con recursos de ACNUR para ello. Y por eso, a mí me tocó vivirlo, porque era bien complicado, porque resulta que yo tenía inmigrante venezolano, colombiano y peruano, y sin embargo, las lucas de ACNUR solo las podía destinar para venezolanos porque ese es el convenio. No es que la plata tú la puedas... Perdona, perdona. No es que la plata tú la puedas ocupar en otra cosa. Entonces, esa plata te va a llegar en tanto cuanto tú colabores con ellos. Tú puedes no hacerlo. O sea, efectivamente, pueden no hacerlo, pero esa plata no te va a llegar. Esa es toda la precisión que hay que hacer. Yo prefiero que no me llegue la plata, pero los inmigrantes ilegales fuera de Santiago. ¿Y ese financiamiento es permanente? No, es temporal. Es temporal. O sea, y después el municipio no va a hacer cargo. No, 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 no. No, no, no. Eso, no, no, no. ¿Cuál es la responsabilidad del municipio de pagar eso? Nada. Aldo, 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 Aldo también, Aldo Duque, que va a ser candidato alcalde por Santiago, lo dice acá en Sin Filtro, lo anuncia. Tú también tienes una idea para los inmigrantes ilegales una isla, ¿no? Lo que yo he dicho que, no para los inmigrantes ilegales, lo que he dicho es el tema de la delincuencia. Me parece inconcebible en un país que nos invierte en infraestructuras penitenciarias teniendo islotes desocupados en el norte de Chile. Y lo doy con nombre islotes. Isla San Félix. Tenemos también esta pista de aterrizaje. Ahí se construye un centro de unidad especial para reos de alta peligrosidad y específicamente para los líderes de las bandas más peligrosas que han llegado a Chile. Estoy hablando de los Pulpos, estoy hablando de los Espartanos, estoy hablando del Comando de la Capital, estoy hablando del Tren de Aragua, estoy hablando de los Caliegos. Esa gente está perfectamente viviendo en una realidad penal de alta complejidad y de alta seguridad. ya, por ejemplo, en el norte del norte de Chile, aislado completamente en el entorno criminal, no pueden influir y ahí trabajan, por ejemplo, recogiendo el guano del agua guanífera, de las aves guaníferas, aportan al país, trabajan y se dan cuenta que no es tan malo trabajar chiquillos, a lo mejor se pueden averir decentemente, pero lejito del entorno metropolitano. Ya, muchachos, Eugitamos, ¿te parece si nos damos una vueltita por las candidaturas de alcalde, algunas declaraciones? ¿Hay una pugna desatada en las condes? ¡Uy, uy, uy! A ver, póngame, por favor. ¿Vos quieren las condes? A ver, está. 29, a mí nadie me va a bajar. Alcaldesa Peñalosa, Udi, reafirma repostulaciones en las condes luego de que la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, independiente chileno, manifestara sus intenciones de postular a la alcaldía de las condes en las elecciones municipales de este año. Póngame otra, por favor. Ahí está, Six-Pack, no hay posibilidad alguna de asumir otro desafío que no sea la alcaldía. El reservado mensaje de Vodanovic a su equipo en Maipú en una reunión con los directores municipales y su gabinete, el militante de Revolución Democrática descartó tener aspiraciones presidenciales. Sería una falta de respeto con nuestros vecinos ir en una dirección como alcalde para luego dejarla como una tirada, aseguró el sociólogo según relataron los presentes. Pancho Rego. No, pero es que no somos comiscarios primero. Pero, ¿tiene una foto de sí mismo? Sin familia. Es como George Jackson. Perdona, pero qué cosa más curiosa. O sea, yo creo que esto es una psicopatía no menor. ¿Tú tenías una foto de ti mismo? Aquí está. ¿Tú tenías una foto de ti mismo? ¿Tú tenías una foto de ti mismo? No sabemos. ¿Te puedo pedirme limpiar la imagen? ¿Tanito? ¿Alguien para chequear si es una foto de él? O quizás de Crispio o de... ¿Qué puede ser? De Diego Ibañez, no siempre tiene barbita. No siempre tiene barbita. No siempre tiene barbita. Bueno, sí, sí. Podría ser yo. Podría ser yo. Podría ser Pancho Rego. Pancho Rego. Oye, podría ser. Déjame decir un punto primero porque pasamos por encima del tema de los alcaldes y yo quiero decir que en este programa en Sin Filtro para aquellos que ven el programa solamente una vez o ven los reels y no ven las horas de programa que esas 200, 250 mil reproducciones que tenemos por capítulo acá reventamos a todos por igual. ¿Ya? Para que después no empiecen con que esperamos que se va a la derecha. Acá reventamos el tronco de Torralba. Chorro. ¿Ah? Que está con prisión preventiva en la cárcel. Listo. Acá reventamos la madre en la barriga. No, sí, ya salió. Que hasta los peluchos se llevó para la casa. Karen Rojo que se andaba agarrando a combo en Países Bajos por un plato de comida. ¡Rasca! O sea, verdad. Y son de mi sector. ¿Ya? Para que la dejemos claro acá reventamos. Pero Karen Rojo fueron 15 palos. 23. 23. Pero lo importante no es si lo importante es que se está agarrando a combo por un plato de comida. En Países Bajos. O sea, aparte chora. Chorro y chora. Entonces, es divertido. Y es mi sector. Y corresponde hacerlo porque cuando es de los nuestros más duro hay que pegarle. Lo segundo, a mis candidatos alcaldes de mi comuna en la que vivo hace 20 años ni siquiera les sabían a que ustedes me estaban elevadas. Recojan la basura, cabrón. Pongan contenedores de basura y yo voy a estar feliz como decían Santiago Centro y eliminen las fuentes de incivilidad. Esos kiosquitos que están abandonados saben de qué sirven de noche? Son cagaderos públicos. Entonces, tú pasáis de noche por ahí y el mojón y el condón tú no sabés qué pasó ahí en la noche. Porque a mí, es la verdad. Es lo que me toca vivir a mí diariamente cuando llego a mi apartado. ¿Cómo lo haces, Pancho? Lo está retirando la alcaldesa ahora. El problema aquí. Ahora que viene la elección. Ahora que estamos ocho meses en la elección. Grande Brasil, grande Brasil. No, si Gracie Haller está fuera. No, no, no puede. Bueno, si Mael que es del Partido Socialista le está pidiendo primaria porque la coalición son los amigos son del mismo partido son del mismo gobierno. Se van a carretear justito a Yungay y le estáis pidiendo primaria es porque la comadre algo está haciendo mal. Anda con el caminante nocturno. ¿Usted no escuchaba los bombazos en Yungay? Sí. Uy, me contaron la... No, no saben esta. Estaba fuerte el carrete. No saben esta. Cámbiame la música. Cámbiame la música. Cámbiame la música. Te la doy Gonzalo. Me contaron la historia del caminante nocturno de Yungay. No quiero dar mucho antecedente pero me la contaron de lujo y detalle. Madrugada, día de semana. 3 de la mañana. Barrio Yungay. 3 de la mañana. 3 de la mañana. Barrio Yungay. Una persona, el ciudadano siente unos pencazos, unos bombazos. Tres. Tres, según el testimonio. El testimonio. Su denuncia. Sale con pijama. Sale con pijama. Poquitos despeinados. Meteo anteojito. Mucho guardia, mucho escolta. Teletrabajo. Y dice, ¿Escucharon los bombazos? No, le dice no. No, ¿Escucharon los bombazos? No, no me escucharon. No, no, sí. Bombazos. Tres bombazos. Fue a hacer denuncia. Sí, pues. Empezaron a reportear toda la zona. Limpiaron toda la manzana. Perros, Doberman, pastores alemanes. Todo el mundo rastreando algún bombazo. Ni un vecino había escuchado ningún bombazo. Yo vivo seis cuadras del ilustre vecino. ¿Ya? Yo vivo seis cuadras del ilustre vecino. No escuché ningún bombazo esa noche. Tampoco vi su espectral figura desfilando en un cómodo y hermoso pijama con su mordita al aire. ¿Te siento un frío el pajarito ahí y con su pelito que lo cuida ahora con mucho cariño porque cada vez le queda menos. Entonces, yo no los vi desfilando pero es totalmente efectivo que sabe lo que usted contó. Así es. Denunció y él salió de patrullaje con pantufla, pijama y batiza de satín. Él salió de patrullaje. Sí, pues él salió de patrullaje con toda la guardia rodeándolo y él salió de patrullaje por el barrio de un gai buscando el que había puesto el que había puesto las bombas. el que había puesto al terrorista que había puesto las bombas. Creo que encontró un caballero con problema estomacal un poco más allá pero no lo pudo no lo pudo subir a las bombas. El chorrego a los amigos de gobierno cuiden al presidente acompáñenlo si es necesario que tenga ayuda que la tenga porque no es normal que una persona en mitad de la noche escuche tres bombazos salga a recorrer las calles y que ningún vecino del barrio lo haya escuchado. Así es. De verdad, cuídenlo ayúdenlo. O o la parrilla algo le están echando o apaguen en la parrilla más temprano. A ver, es él el de la foto me confirman a través de nuestro programa israelí sería él el de la foto. Ni Lucho Jara se atrevió a tanto. Hablando de golpear al alcalde porque, bueno, claro, hay muchos casos de corrupción en todas partes. Hay quienes tienen ya magister, doctorado, experiencia de muchos años. como el tren de vida. Hay un caso que yo creo que... Fabián, ¿tú alcalde tiene algún caso de corrupción? No, porque no tiene alcalde. Yo me disculpa por los míos. Bien, bien. Mira, prefiero... 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 Se está contribuyendo hoy en el próximo mes para hacer partido a tener... A tener el prontuario a tener el prontuario de Renovación Nacional. Prefiero eso. Mil veces. Prefiero eso a hacer de la casta. ¿Ya? No, no, pero hablando en serio, hablando en serio, uno de los casos es Jonathan Velázquez que... ¿Quién? Jonathan Velázquez en Antofagasta. No sé si han visto que claro, no es el escándalo de corrupción propiamente tal, pero hoy día está envuelto en una situación que lo está... que lo tiene enfrentado a prácticamente toda la comuna. ¿El alcalde de Antofagasta? De Antofagasta. Jonathan Velázquez en un consejo municipal no permitió que entrara una de las dirigentes sindicales de profesores porque resulta que tenía que almorzar. ¿Ya? Después se peleó con una periodista que le estaba haciendo preguntas sobre el consejo municipal. Se peleó, se fue. Y ayer, en la movilización que yo ya he destacado varias veces, le pedían la cabeza, efectivamente, porque es uno de los alcaldes más nefastos que tenía Antofagasta y además se atrevió a filtrar información privada de la profesora que... La que suicidió. La que suicidió. O sea, imagínate la rabia enorme que tiene toda la comunidad de Antofagastina. Bueno, ahí estamos, obviamente, en este momento nosotros estamos volcados 100% a lo que es esta movilización, a hacer la unificación, a hacer un peditorio de demanda y obviamente también en el consejo municipal con nuestra compañera que es Natalia Sánchez, ya es concejala de Antofagasta y donde además obviamente vamos a presentar candidatos en la región de Antofagasta, Narica, Niquique, desde el Partido Trabajador Revolucionario y obviamente desde el principio hemos estado denunciando cada una de las nefastas políticas que ha tenido el alcalde Jonathan Melasque aunque obviamente hoy día la prioridad es la movilización y todo. Así que acá se debería, yo creo que se podría hacer ahí algún contacto, algún programa especial para hablar de este caso porque es realmente indignante. A ver, a ver, Antofagasta es tal vez una de las comunas que mayor cantidad de ingresos recibe por concepto patente en mineras. Es una comuna riquísima y estoy de acuerdo contigo, Fabián Cuelma, aunque parezca increíble, pero estoy de acuerdo contigo en que la gestión del alcalde ha sido nefasta. El otro día tuvo un diálogo pero patético cuando a una mujer le dijo usted ya se ha comido como sabe, no deja comida. Es una falta de delicadeza incomprensible. Eso no se hace, es una falta de prudencia, es una falta de respeto y no ordinarías. No se le dice a una persona oiga, voy a demostrar y usted ya se ha comido seis bandejas de comida. Le dijo públicamente a una concejal en pleno consejo. Entonces eso es una falta de respeto. Te presto ropa Fabián Cuelma. A ver, Juan Carlos, un detalle. Ahora la comunidad en Antofagasta está clara eso, yo no sé si vieron las imágenes cuando trató de entrar a un patio de comida y toda la comunidad lo sacó. ¿La niña o él? A él, en el patio de comida del mall. de un mall y lo sacó la comunidad completa. Eso en general a los alcaldes en general no les pasa. En general no le pasa a nadie. Pero a él lo sacó la comunidad completa de un mall. No pudo asustarse a comer. Lo sacaron del patio de comida del mall. Euge, tengo que saludar a mis pinceladores pero antes me encantaría ver, hay un cruce en Twitter protagonizado por uno de nuestros compañeros Gabriel Alemparte. Ahí está. Por lo de ayer, Gabriel Alemparte mete cruce con Diego Ibáñez. A ver, ¿cuál leo primero? El de arriba y el de abajo dice 32 minutos a ver, dice, dice, las burlas de ahí está ya, las burlas de Arroa Alemparte contra Seremi y Pablo Seyes son vergonzosas e inaceptables sobre todo para alguien que es vicepresidente de un partido como Demócrata y que tiene la aspiración de llegar a ser gobernador de la región metropolitana. El respeto y la búsqueda para construir un país más inclusivo deben estar presentes en todos los debates. Ese Diego Ibáñez. Parece que lo es. Y después le responde y va a ir al empartidito. ¿Impresentable? le pregunta. Impresentable es que los niños de Atacama no tengan clase hace meses. Impresentable es un Seremi que le gustaba pegarle e insultar a carabineros. Déjate de hacer show buenista y victimización. Impresentable amenazar salir a la calle para presionar. ¿Necesitas importar o exportar productos desde cualquier parte del mundo? LIA Global está aquí para ayudarte desde la búsqueda de un producto hasta la entrega en tu bodega buscando siempre la mejor opción y rentabilidad para tu negocio. Asesoría, agenciamiento donero, logística y transporte de carga, distribución y seguros de carga también. LIA Global la solución logística que estás buscando para tus operaciones internacionales. www.liaglobal.cl Hello Moto, Motorola y Pantone dan vida a Pitch Fast. El color del año 2024 disponible para el modelo Razer 40 Ultra. El de la pantalla externa más grande de diseño plegable y compacto. Cámara con Flex View, cargador Turbo Power incluido y toda la velocidad de la tecnología 5G. Compra el tuyo en Motorola.cl o visita la tienda Moto Store en Mall Plaza de Espuso y elige el Motorola que mejor represente tu personalidad y colores vibrantes. La última moda con el Motorola Razer 40. Una verdadera joya en tus manos. Mejora la gestión de tu empresa y cámbiate a DeFontana, el software de gestión empresarial que tu negocio necesita. DeFontana es para todos, para pymes, medianas y grandes empresas y para locales comerciales sin importar su tamaño. podrás facturar en línea, gestionar ventas, compras, inventario, flujo de caja y contabilidad. DeFontana cuenta con el primer ERP con IA de Chile para proyectar ventas, compras e inventario desde una misma plataforma. conoce más en DeFontana.com DeFontana es para todos. Entra a latanwin.online y participa de su espectacular torneo Vientos de Victoria en Otoño. Únete a esta increíble promoción que LatanWin tiene en exclusiva para ti donde tendrás infinidad de oportunidades de ganar. Cada giro es una oportunidad para ganar a lo grande. Hay 50 millones a repartir. ¿Qué esperas para jugar y triunfar? Promoción vigente hasta el 6 de abril. LatanWin sabes, apuestas, ganas. Portal Subastas es la plataforma especializada en la subasta de propiedades nuevas de prestigiosas inmobiliarias a precios increíbles y con entrega inmediata. Ingresa en portalsubastas.cl y encuentra la propiedad de tu interés. Regístrate y serás parte de un dinámico proceso de subastas aprovechando oportunidades únicas. Haz tu oferta en portalsubastas.cl y ojo si eres una inmobiliaria y quieres sumarte a este innovador sistema de ventas escribe a contacto arroba portalsubastas.cl aprovecha de comprar portalsubastas.cl la mejor opción. A propósito de comunistas EUG ¿qué me va a poner en el wall? A ver, póngame una graph vamos a entrar con la polémica arriba declaraciones del senor Núñez la autora Carmona Carmona y polémica tras dichos de Núñez la derecha tratará de criminalizar todo lo que parezca una movilización social póngame por favor el video a full a ver vamos con el video ¿tú sientes que falta que falta ese ambiente para que el gobierno pueda ser más exitoso? ¿que falta que las personas salgan no sé que haya nuevas marchas por las pensiones por ejemplo? vos estoy caricaturizando y ahí también cada uno o sea las mismas organizaciones sociales o también los partidos pueden buscar convocar a este tipo de acciones yo hace dos fines de semana fui a participar en una expresión de apoyo y por mejores pensiones al presidente Boric en la plaza de la constitución y creo que fue una expresión súper pacífica súper linda varias familias que estuvieron y que fue una expresión positiva pero sí lo que creo que es súper relevante es que las personas de distintas maneras tienen que hacerle ver a sus representantes de que busquemos avanzar en estos temas y yo creo que eso sí es algo relevante ahí estaba entonces la autora Carmona Diego Vela la presión social para conseguir digamos las reformas que no se pueden conseguir de manera democrática es del Congreso al emparte Max Pancho quiero partir por acá a ver Max bueno mira la verdad de las cosas es que estos llamados del partido comunista a la movilización social la verdad de las cosas que vienen con con una letra chica porque ellos lo que hacen permanentemente como estrategia política a mi modo de ver muy pervertida es llamar precisamente a la movilización social y a las buenas causas acabamos de escuchar una sopa de inconexiones del señor Gutiérrez pero realmente impresionante o sea faltó que metiera ahí dentro de todo lo que dijo faltó que metiera al inspector Gallet ya eso es lo que faltó que dijera pero el partido comunista precisamente lo que hace es llamar a la movilización social pero siempre con una cartita de violencia bajo la manga y eso es precisamente lo que ha venido a a denunciar no solamente este sector político la derecha o la centro derecha ¿no es cierto? sino que también sectores más moderados de centro que están denunciando que precisamente esto no corresponde no corresponde que un partido que está gobernando un país llame a movilizarse en la calle eso no corresponde las movilizaciones sociales tienen que ser convocadas por los movimientos sociales por los movimientos políticos que un partido de gobierno esté llamando a la movilización y a la presión social evidentemente que solamente está mostrando la verdadera alma del partido comunista que el alma del partido comunista es un alma negra y violenta ha sido así siempre en toda la historia de la humanidad tienen 150 millones de seres humanos que les quitaron la vida en todo el mundo y cuál es la coartada que dicen estos señores señor Gutiérrez y compañía es que acá en Chile ¿a quién hemos matado? ¿a quién hemos matado acá en Chile? no, no me hable de Rusia no me hable de Venezuela señor aquí estamos en Chile no me hable de Cuba no me hable de Pol Pot no me hable de esos dictadores esa es la coartada no les crea absolutamente nada si ellos tuvieran el poder total lo harían Hugo, a ver, Max Hugo, no resulta extraño que si están en el gobierno están gobernando estén llamando a movilizarse ustedes mismos oye, pero mira este lobo vestido de cordero que no me ha pillado un lobo este, bueno mira cuando hay cuando hay cuando hay cuando hay esta esta perversión en tener que decir que Israel no no está cometiendo un genocidio en Palestina en Gaza yo creo que ya eso ya me quita me quita me quita cierta legitimidad en tener que responderle pero voy a dar tiempo una cosa que es sencilla yo leí lo que había dicho mi buen amigo y compañero Daniel Núñez él dijo yo creo que sería bueno que veamos lo que dice él dice que llama al gobierno a que convoque él no está diciendo yo estoy convocando al partido le estoy diciendo mire gobierno aquí en el senado no tenemos nada que hacer porque digamos las cosas no tenemos nada que hacer después de la elección que hubo en el senado donde los senadores de derecha no cumplieron su palabra dijeron porque habían cumplido su palabra antes y habían elegido a Coloma presidente del senado y no sé que estaba presidente creo que alguien que fue ministro de algo y cumplieron la palabra ahora venía Coloma dijo ahora hay que cumplir la palabra le corresponde a alguien del PPD la presidencia del senado no se cumplió la palabra y así fue yo no sé eso entonces yo creo que él que dice mira aquí no hay posibilidad de nada la derecha no va a cumplir su palabra la derecha no va a ayudar con la reforma entonces le digo yo digo entonces esto lo solucionamos en la calle no 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 es que dice mire pero es importante lo que dice oye dice llamo al gobierno a que convoque a la ciudadanía a que presione para que la reforma se apruebe pero si la opción del gobierno está pidiendo que el gobierno llame a la ciudadanía para que pero el gobierno salió y le dijo le dio respuesta la misma Camila Vallejo le da la respuesta y le dijo nosotros como gobierno no vamos a convocar a nadie le dice entonces cuando porque no corresponde entonces el tema ahí está la ignoración de Camila Vallejo el gobierno insiste en que no le corresponde convocar a protestas sociales tras dicho de Núñez y por qué dijo eso la Camila Vallejo la compañera dijo esto porque justamente le dijo no corresponde convocar porque que hizo que hizo pero no esto es como tirarle un poquito mucho de ella a la pelota no es tirarla a la disfrazada no él le bule ya porque efectivamente ¿cómo que no? no porque lo que hace es decirle mire yo creo que aquí la reforma no será aprobada en el senado la reforma que a ustedes le importa yo creo gobierno que lo que usted tiene que hacer es esto porque las reformas son malas que parte Hugo no entiende pero por qué maña si yo estoy hablando de la reforma malas malas esperen un poquito no grites que termine Hugo malas pero no vengan a mí y decirme que aquí lo que hizo fue convocar al pueblo no Daniel hizo una cosa muy puntual si quieren descontextualizar las palabras si quieren me engañar mentir a la gente que está escuchando háganlo pero Daniel fue claro yo convoco al gobierno dijo el gobierno que haga tal cosa el gobierno no lo quiere hacerlo listo a Gabriel en parte mire no hay nada más interesante en la vida no hay nada más interesante en la vida que contrastar las realidades en el fondo pueden haber muchas palabras en el aire aquí todo esto lo contraintuitivo que ya nadie entiende quién es el contraintuitivo aquí porque evidentemente el partido comunista hizo un llamado a la movilización social yo creo que hoy día hay una columna muy interesante de Carlos Peña en el Mercurio con una posición bien clara el partido comunista si no tiene mayoría se salta la mayoría y por vía que no son las institucionales porque ellos no creen en la democracia como un fin sino como un medio lo han demostrado en Venezuela en Nicaragua donde Chávez fue electo donde Daniel Ortega fue electo si el problema de la democracia hoy día la crisis de la democracia es que tan democrático es el que ostenta el poder pero yo quiero solamente precisar un dato después de los dichos del compañero Hugo Gutiérrez de su compañero Daniel Núñez de su compañero Carmona de estos contraintuitivos estos dos contraintuitivos que tenemos aquí atrás Cordero y Vallejo me llega hoy día un ¿qué le llegó? aparte los que dicen guadrones porque eso los tengo eso los tengo patentado furiosos los proyectos de ley que benefician a las personas son bloqueados por la derecha la mentira y el chantaje son herramientas de la derecha populista que usan para impedir los cambios en pensiones y la reforma tributaria con impuestos a los más ricos 11 de abril primer paro nacional activo hasta lograr un Chile más justo ¿quién convoca? la CUT después de esto esto nada más te voy a decir causa efecto causa efecto causa efecto nada más que decir da un otro otro ya voy contigo yo voy contigo da un otro aquí quería hacer un parte aguantame un poquito ahí está ahí está furiosos los proyectos de ley que benefician a las personas son bloqueados por la derecha 11 de abril primer paro nacional activo hasta lograr un Chile más justo Eric Campos lo venía un poquito anunciando pero era como un paro medio acotado de entrada me parece una sinvergüenzura de aquellos que se escandalizan cuando se habla de presión ciudadana ahora yo quiero manifestar mi diferencia con la posición del partido comunista porque para mí la movilización no es para que después puedan negociar mejor en las alturas la movilización tiene que ser independiente del gobierno para conquistar demanda ahora son muy cara de raja de parte de la derecha el gran empresariado Evelyn Matei cuando se escandalizan por cuando se habla de presión ciudadana cuando ellos hacen presión política todo el tiempo y a todo ritmo y eso es muy claro o sea ustedes no crean acaso que la SOFOFA la CPC tienen acceso directo a los gobiernos a los principales dirigentes de los partidos políticos que no presionan cuando financian a los partidos políticos tradicionales por ejemplo acaso no la cosa es que claro ellos son masiúticos no les dicen presión política no les dicen presión empresarial le dicen cheese and wine entonces se juntan en un departamento en una comuna como da los lobistas los políticos tradicionales y los empresarios y así presionan y así presionan y esa a ustedes si les gusta la señora churro más que lo que diga el senador lo que le escandaliza es que se hable de movilización popular porque después los empresarios se presionan a todo ritmo porque además tienen voceros en los medios de comunicación como Pancho Rego que es vocero en la AFP o como la señora Jimena Rincón que no solamente es senadora sino que también fue parte de una directiva de una AFP pro vida y Juan Sutil que fue representante de los empresarios en las vacaciones se juntaba con Jimena Rincón en su casa de campo en Catapilco y se juntaba con Evelyn Matei y así van presionando y además yo creo que hay que ser bastante crítico desde la izquierda con la propia consecuencia del Partido Comunista porque no hay que olvidarse que para el gobierno de Chile la nueva mayoría dijeron un pie en la calle y un pie en el gobierno estaban más en el gobierno que en la calle porque ahí no lo vimos mucho y pues dijeron en su último congreso que vienen a rodear la convención y bueno no pasó nada yo creo que además yo creo que aquí hay que hacer una reflexión en la izquierda porque lo que muestra esta discusión es que el gobierno está bloqueado en su reforma porque demuestra el fracaso de esa izquierda institucional que creía que se iban a conquistar demandas que se iban a hacer transformaciones si nos salíamos de la calle y si se ponían a negociar a todo ritmo con la derecha en el parlamento ese camino demostró su fracaso porque este gobierno se convirtió en una concertación 3.0 lo vimos en su acción y en su programa hay que retomar el camino de la organización popular de la movilización popular porque si hemos hablado de educación con esto cierro si hemos hablado de educación gratuita de derecho a las mujeres de derecho a las diversidades de defensa del medio ambiente ha sido porque la gente salió a la calle voy a aprovechar la presencia de Hugo Gutiérrez acá voy a hablar con Hugo no voy a llevar la versión fruna a uno de los otros vamos a aprovechar lo que hemos hecho le dolió lo de versión fruna le dolió lo de versión fruna oye Hugo te quiero felicitar compadre me gustó la entrada ¿te gustó? si en serio el plante buenos argumentos esto lo hago para que me inviten de nuevo jugar con la cámara recordar lo que hicimos lo que hicimos en el último programa te sigue dando vuelta me encanta no bien Hugo que he picado que he picado no no pero muchachos de verdad yo te quiero felicitar mira mira ¿en serio? si Hugo te quiero felicitar honestamente honestamente creo que fue mucho más efectivo que la derecha en reivindicar el legado Jaime Guzmán y en la constitución de 1980 redactamos la Junta Británia y el legado del gobierno militar Hugo te quiero felicitar de verdad nuevo Hugo no solo me quedo ahí me siento tan bien me siento tan bien con este reconocimiento estoy emocionado muchas gracias Hugo te quiero felicitar también porque tu gobierno voy a ver a Jaime Guzmán hoy tranquilo si después va a decir un reel y va a decir un picado nuevo también te quiero felicitar compadre porque tu gobierno vocera de gobierno comunista ministro de educación comunista ministra del trabajo comunista le regaló el litio al yerno Pinochet a Ponce Leroux bien Hugo grande Hugo somos generosos siempre junto al pueblo entonces Hugo yo hoy día le felicito por el legado de defender porque eres un comunista de tomo y lomo siempre junto al pueblo oye oye ya que se refirió a mi oye y hablando de cara al regismo cuando hablan del camino al margen el camino esto que llaman supuestamente lo que había hecho Daniel que era llamar a un camino fuera de la democracia la violencia y todo y que esto se aparta del camino de la democracia hacen gárgara yo digo y se acordarán que cuando estábamos con el presidente Allende había una democracia y llamaban todos los días a la fuerza armada porque la fuerza armada la llaman para todos la llaman para los delitos pero también la llaman para golpe de estado y después del golpe de estado que supuestamente son caminos supuestamente no institucionales porque llamar a la fuerza armada a que intervenga para derrocar un gobierno para que venga la violencia y haya detenidos desaparecidos ejecutados políticos torturados y todo lo demás no creen que es cercar y raja decir aquí nosotros porque está llamando al pueblo salga a la calle cuando ellos llaman al umbilico todos los días que salgan a la calle a matar a la gente pero si no dicen nada es tu constitución Paz Suárez ojo que hasta Bodanovic lo está pidiendo a ver Paz Suárez para que vean cuando marchan a la droga hay que salvar hay que salvar a la fera comunitar hay que recordar que fue Tomás Bodanovic el que fue a pedir los militares en la calle o sea fue el mismo gobierno y así que hace el comunitar no todos los alcaldes del gobierno pero mira ojo que estoy de acuerdo con Hugo en ese sentido el tema del golpe de estado yo creo que está más que claro que el golpe de estado no es bueno para nadie pero tampoco pero tampoco vamos a decir pero tampoco puedes decir que en el gobierno de Allende estábamos la raja porque teníamos una democracia pero la gente la gente no estamos hablando estamos hablando de lo que está sucediendo 2024 24 27 28 de marzo muchachos no nos traigamos de ese lugar a ver ya aquí es que hay que ser súper claro una cosa del golpe de estado sin duda es algo que esperemos que nunca más en este país vuelva todo lo que pasó y no justifica todo lo que pasó anteriormente a eso pero no digamos tampoco que Allende nos tenía la raja o sea claramente había un problema estábamos en una democracia pero estábamos la gente no tenía para comer si los movimientos sociales los movimientos sociales no se dieron porque sí eso lo justifico por petado tampoco porque porque las declaraciones cierto del partido comunista de Carmona Núñez bueno generó esto en el congreso póngame por favor la grafa diputado Chalper tras dicho del senador Núñez el partido comunista tiene que salir del gobierno Darío el partido comunista tiene que salir del gobierno mira a mí me carga ser porque entiendo la llena pero acá me va la noticia no le gusta esta no es que está muy fome o sea a ver perdón sale o sea de verdad pero no le gusta oiga pero no le gusta nada oiga pues yo voy a dar un dato Darío si nosotros bajáramos una cámara un millón quinientas mil reproducciones en youtube la semana pasada con chala cuarenta mil de estado nacional y estamos muy fome entonces para que ir al programa por eso me lo pongo en duda si de verdad porque es como de verdad de verdad el tema lo queremos acá el tema es este no tengo mucho más no sé tengo una pauta completa Darío claro pero es que es como entonces un senador del PC dice oh sería buena movilización es como ah si en general el partido comunista dice cosas como esa y entonces ah es terrible entonces el otro le responde es como discusión a mi me parece interesante déle un conseje no 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 si es que bueno si a veces uno le gusta la comida no sé digo que el tema no tiene fondo no tiene caldo es decir son como todas predecibles o sea es todo muy predecible lo que quiero decir es que la política en este sentido no es culpa del programa está bien si ahí está Chalper y por lo tanto lo recojan nosotros no tampoco pero en realidad es como o esto es o esto es una estrategia del partido comunista para mandar el foco comunicacional hacia otro lado puede ser o no yo creo que cada uno juega su juego nomás pero es tan predecible porque hay cosas que tienen un poquito más de profundidad de hecho por ejemplo el tema de los militares en la calle me parece interesante alcaldes de izquierda pidiendo militares para controlar el orden público pero eso me da bomba de humo es verdad y alcaldesa de derecha diciendo eso me parece más interesante porque rompe un poco cierta lógica el que el partido comunista diga oye mira si ahí es que sería bueno como no avanza la cosa en el parlamento que hay minoría movilización presionar un poquito y que entonces los otros salgan escandalizándose santiguándose porque en realidad bueno no sé que uno podría decir me parece obvia la declaración de Chalper juega su juego y sale en las noticias listo fin de la historia no sé que más se puede decir Gonzalo me encanta Chalho no mira es que te voy a dar te voy a dar caso a tu casuelas lo que quiero decir lo siguiente si no es que ando aburrido por la vida lo que pasa es que quiero decir es como esto en tres días más es historia cada uno sigue en sus mismas trincheras en sus mismas posiciones ustedes saben nosotros también que ningún llamado de movilización de ningún sector político hace que haya movilización social de hecho la gran movilización social de los últimos años se dio cuando 24 horas antes el 17 de octubre del 2019 nadie ni de izquierda ni de centro ni de derecha se le va a ocurrir que el día siguiente iba a haber un estallido social entonces lo que yo digo es que es tan predecible hay sectores políticos que llaman a la movilización social que a veces van ascendiendo a veces bajan y otros que se santiguan porque tratan de que la gente queda angustiada con que en realidad se puede incendiar el país puta déjame decirles que en realidad se incendia el país no por acción de los movimientos políticos de los sectores políticos porque en realidad eso por desgracia es un espacio súper predecible o sea a ver Eli mira yo de verdad voy a voy a voy a añadirle cazuela a tu sopa a tu cazuela ya pero pongámonos serios llevemos un poquito la pelota al suelo porque las frases que se dicen del panel del frente de verdad que sopa a la galería el problema que nosotros tenemos hoy en día es que esta crisis parlamentaria es por la falta de preparación no solamente de los diputados electos sino que también de los asesores que trabajan para él yo me dedico y soy asesora legislativa y te juro que cada vez que leo un proyecto de ciertos grupos de izquierda me sangran los ojos cambiando paradigmas institucionales el ordenamiento jurídico tiene un espíritu tiene una historia y nosotros tenemos una filosofía ancestral universal entonces cuando tú me hablas o da uno habla de que la derecha le cierra la puerta a la izquierda que la izquierda le cierra la puerta a la derecha yo debo decir acá que lo que está pasando en el congreso es un oportunismo político para todos acá nadie nadie ha bajado la pelota al piso con la real intención de avanzar yo soy del partido de la gente somos tres diputados yo no soy diputada está Rubén Ollarzo Karen Medina Gaspar Rivas son nuestros tres diputados del PDG y de verdad y de verdad y cuál es el problema él es escogido popularmente y tienes que respetar la democracia si tú no crees en la democracia y crees que quemar Chile es la solución para darle gobernabilidad al pueblo estás muy equivocado porque la gobernabilidad perdón la gobernabilidad y Hugo hasta un comunista va a estar de acuerdo conmigo la gobernabilidad se da con seriedad y trabajo yo respeto y lo voy a decir acá y a la cámara yo respeto a Hugo Gutiérrez él es del partido comunista yo no comulgo con el partido comunista pero viva la libertad porque yo puedo tener una religión puedo pertenecer a un partido político y puedo tomar decisiones y escoger por quién voy a votar en su casa amigos míos lo que nos queda es tomar nuestra responsabilidad individual de por quién vamos a votar porque el conflicto que nosotros tenemos actualmente es porque tenemos las autoridades que nos merecemos y porque la historia de tratar de proscribir el comunismo esa ya es una historia muy antigua si nosotros tenemos mayoría si nosotros en general centro centro izquierda centro derecha derecha tenemos mayoría en el congreso vamos a trabajar por la gente que nos escogió y por lo tanto ahí se ve la democracia pero quemando Chile y tratando de instalar un discurso social sin trabajo real más que solamente peleas en la calle Dauno por favor si la gente ya se cansó de eso Gabriel le empate 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 Max aguante un poquito aguante un poquito está lindo el programa Max aguante un poco a mí me gusta Darío cuando viene porque él nos habla un idioma muy propio de Ñuñoa el caramanés el caramanés el idioma que habla caramanos el caramanés el caramanés y el caramanés lo que busca esencialmente como idioma es decir muchas cosas como para pretender que todos los demás que estamos en este set somos pelotudos y finalmente llegar a la conclusión de que está aburrido en un programa al que viene feliz pero dicho eso a propósito del caramanés raro yo quiero decir una cosa a mí sí me parece relevante Darío este tema ¿sabes por qué no me parece predecible? porque este es un partido gobierno el partido comunista es un partido gobierno dos senadores estoy hablando no te interrumpir cuando tú lo habías hecho pero es una pregunta solo le están haciendo una pregunta le están haciendo una pregunta ¿te sorprende? absolutamente no pero cuando están en el gobierno me sorprende lo han dicho lo han dicho fuera y por eso hay que guardar silencio y por eso hay que guardar silencio a ver ¿te ha parecido que efectivamente las declaraciones de PCA le está preguntando era una pregunta era una pregunta la voy a responder respóndela ¿te parece razonable que en un país un partido de gobierno llame a la manifestación social saltándose las mayorías porque no le gusta ser minoría y tener un pie en el gobierno y tener un pie en la calle? ¿te parece razonable? a mí no me parece a ti puede parecerte razonable ahora yo voy a hacer otra mirada voy a hacer nueve si Darío me permite si Darío me permite a ver muchachos que se escuchen a ver a ver todos van a hablar todos van a hablar termina el empate y me paso para acá yo tenía la palabra termina el empate el caramanés el hombre del caramanés termina el empate y paso para acá mire voy a hacer solamente otra mirada de las causas de efecto en la tele dije Núñez dijo esto la CUT dice esto usted señor es señor en la casa cuando alguien cuando estos grupos políticos uno que dice que no le importa nada esta como frivolidad total del frente amplio esta como como liviandad de por la vida y los otros nos dicen que van a salir a la calle yo les pregunto señor y señora cuando estos grupos cuando da uno Totoro cuando los compañeros de Hugo no voy a hablar del frente amplio porque de verdad no vale la pena salen a la calle estas marchas que ellos convocan para llamar a la movilización social a la manifestación de la democracia alguna vez han terminado en algo que no sean actos violentistas de violencia de destrucción de incendio de saqueo yo quiero preguntarse porque la otra vez me tocó ir al cementerio general y habían saqueado hasta la tumba de Federico Razzur y de Chaurren porque era el presidente que había hecho la pacificación de la Ucanía estaban los cajones tirados dentro de la tumba entonces esto ha terminado alguna vez bien porque si estos grupos llamaran a la manifestación social están en su derecho están en su derecho me extrañaría que lo hicieran desde el gobierno porque van a protestar contra el gobierno pero lo curioso de esto es que esto nunca termina bien nunca si necesitas ayuda para hacer crecer tu negocio contacta ahora a Factotal pioneros en factoring y leasing en Factotal te apoyarán convirtiendo tus facturas en dinero efectivo dentro de 24 horas Factotal más de 30 años en Chile y presente en 4 países entra a factotal.com haz clic en contáctanos y te atenderán inmediatamente Factotal una ayuda para hacer negocios ya un clash Ryan Pelton y Moses Snow los 3 mejores selfies del mundo se presentarán en Chile el 6 de abril en el Movistar Arena y atención al sur de Chile se suman 4 nuevas fechas en Dreams el 4 de abril en Punta Arenas el 10 en Valdivia el 12 en Puerto Aras y el día 13 en Temuco si quieres ganar entradas dobles sigue la cuenta de Instagram arroa ahproduccionesoficial y envía ya un mensaje con las iniciales SF y ahproduccionesoficial publicará diariamente el nombre de los ganadores atentos el sur de Chile 4 fechas nuevas el secreto de los que sonríen por las mañanas no es ese desayuno milagroso que vieron en TikTok solo necesitas comenzar el día con un sabor que te haga sonreír nuevas cápsulas Talking Blues con dulces sabores cappuccino classic cappuccino vainilla y chai latte cápsulas Marley Coffee Talking Blues el secreto de las mañanas felices compatible con máquinas Dolce Gusto encuéntralo en supermercados 100 puntos Marley Coffee más información marleycoffee.cl ¿Tienes millas aéreas acumuladas y no tienes intención de usarlas? ¿Tienes gastos extras y necesitas dinero? En KM Millas te las van a comprar tus millas al mejor precio del mercado no esperes más entra hoy a kmmillas.cl y véndelas antes de que la compañía aérea las elimine KM Millas más de 10 años liderando el mercado de millas en Chile y recuerda seguir a mis amigos de KM Millas en todas sus redes sociales Las personas son el corazón de tu organización y si quieres impulsar el éxito de tu equipo de trabajo tienes que conocer PeopleWork la herramienta digital para la gestión de personas que involucra a todos tus colaboradores en los procesos de tu organización conoce los módulos de control de tiempo firma digital portal del colaborador y mucho más simplifica tus procesos del área de gestión de personas y optimiza las tareas diarias conoce más en PeopleWork punto CL Quiero ser auspiciado de Sin Filtro ahí está hola arroba Sin Filtro punto CL ya a ver con qué estamos de buje se me fue la olla a ver el herrerismo cierto lo dijimos acá el herrerismo empieza a tomar fuerza se empiezan los privados empiezan a tomar digamos el control empiezan a hacerse cargo de lo que no está haciendo el Estado y lo valledor tal como dice el titular en forma progresiva a la vega en forma progresiva la vega replicará polémica polémica media de lo valledor que es lo que va a hacer lo valledor va a exigir carnet de chileno cierto de chileno para ingresar a lo valledor lo valledor defiende exigencias de cédula chilena para entrar al mercado es el recurso mínimo que debe tener cualquier persona y habló habló Carolina Toa Toa ante medidas en lo valledor es importante que no incurramos en conductas discriminatorias a ver Johannes a ver en primer lugar es bueno discriminar a los delincuentes a los que no son delincuentes no hay por qué tratar igual al delincuente como al que no es delincuente estamos claros en este caso se está tratando de implementar una medida de seguridad en lo valledor ¿saben por qué? porque la ministra no controla los papeles de la gente que entra a Chile si nosotros estuviésemos controlando la frontera no habría que estar controlando en lo valledor es evidente es lógico es razonable pero como tienen esa fijación de decir ningún ser humano es ilegal y pasen todos adelante y pongámoslo primero en la fila también los servicios públicos entonces ahora la ministra que no tiene que trabajar en lo valledoro que no es víctima del crimen en lo valledoro que anda con policía descolta que anda entonces en la carretera en la 5 en la 5 o sea en la ruta 68 corriendo los autos para los lados para llegar rápido a Valpo bueno ella le dice al perraje me lo disculpad a todos los ciudadanos le dice entonces ¿saben qué más? ustedes aguanten no tienen para qué tomar medidas ustedes y si pasa algo aparece el subsecretario Monsalve y le va a echar la culpa a los valledores por no haber tomado medidas de seguridad así como lo hizo al principio de esta administración cuando echó en cara a las carreteras a los supermercados a los malls que no tenían suficientes medidas de seguridad para controlar la criminalidad entonces la verdad es que no podía hacerlo bien porque son palos porque boga y palos porque no johanes te puedo hacer una pregunta tú que eres diputado si yo quiero ir al parlamento para entrar tengo que mostrar mi carne de identidad o no evidente ya si yo quiero ir a la moneda tengo que mostrar mi carne de identidad o no si yo voy a un edificio de oficinas y quiero subir a los ascensores tengo que mostrar mi carne de identidad o no ¿qué tiene de raro esta medida? pregunto porque sabes que si tú quieres entrar a comprar comida eso no se le puede negar a un ser humano tampoco puedo suponer pero en son delincuentes también pues así igual que los chilenos también aunque tengan carne de chilenos también pueden entrar entonces no podemos suponer que todos los inmigrantes no ¿quién me dijo eso? eso lo acaba de suponer usted hay muchos inmigrantes que tienen carne de chilenos eso lo acaba de suponer usted nadie ha dicho eso muchos inmigrantes que tienen carne de chilenos tú lo que dices es que en el fondo lo valledor lo que va a hacer es no dejar entrar delincuentes y esos quienes son no dejar entrar las personas de acuerdo con la propia ministra en la comisión de gobierno interior una persona que no se ha regularizado hasta ahora básicos se presume que no es Cecilia las personas tienen derecho a comer que es una cuestión básica y también tienen derecho a que no se suponga que porque ellos son inmigrantes son todos delincuentes eso es muy injusto muy discriminatorio pero si los inmigrantes tienen carne de chilenos los que están regularmente en este país tienen carne de chilenos pero tú estás tú estás haciendo una suposición que es muy delicada ¿y cuál sería? que es muy delicada que dicen solo los chilenos entran porque los demás son delincuentes eso no se puede hacer en esa forma todo extranjero regular en Chile tiene carne de chilenos cuando hay una cosa de seguridad de estado la moneda el parlamento efectivamente se tiene que controlar pero cuando tú vas a comprar comida yo supongo que eso lo puede comprar cualquier persona hay que controlarlo porque los políticos somos más importantes que la gente es que con eso lo aclararon las propias autoridades de los vallador no es la cédula de Chile no es la con cédula de identidad que se puedan identificar o sea comprar comprar comida o entrar al congresista al Congreso Nacional a la moneda a un montón de edificios con carnet de identidad yo creo que no tiene ningún problema me parece básico que la gente se identifique no hay rollo el problema está en que el conflicto el nivel de conflictividad que tiene con la delincuencia el vallador es de un nivel atroz hay tráfico de drogas hay robos hay venta de productos robados etcétera y le llegaron hasta acá crímenes de todo tipo entonces lo que han hecho es implementar una medida que por qué se puede discriminar bueno del mismo modo que se discrimina en distintos lugares donde se tienen que identificar no tienen nada de raro yo quiero hacer una acotación yo quiero hacer algo que en Santiago es muy habitual que es opinar sobre Valparaíso sin conocerlo pero al revés yo desde Valparaíso voy a opinar sin tener idea sobre lo que ocurre en los vallador visto desde afuera me parece obviamente un disparate lo que se propone o lo que se escucha es que están exigiendo carnet de identidad chileno para poder entrar lo que obviamente es una discriminación ahora que se pierda la identificación para poder ingresar a cualquier recinto sobre todo si es privado que ellos pueden decidir lo que quieran no me parece tan tirado a las mechas ahora vincular la inmigración a que por no tener carnet chileno podrá mostrar un pasaporte también claro bueno eso desde mi ignorancia sobre el tema honestamente en venganza se puede discriminar en Chile sí lo que no puede ser es ser arbitrario o ilegal esta medida lo que hace es identificar cédula de identidad nada más y lógicamente la cédula de identidad que se pide en Chile es chilena pero hay extranjeros con cédulas de identidad chilena cuando tú vas al Coloso Playa Ancha te piden carnet de identidad te lo piden cuando tú vas al Congreso en Valparaíso te piden carnet te lo piden cuando vayas al Sausalito te lo piden a la municipalidad el criterio Cecilia déjame terminar al estadio toda la semana así que no me venda la poca tú hablas y te interrumpen ponía el vino de cielo entonces escuchemos escuchemos pero no digas cosas que no son lo del estadio no es así Cecilia ¿podemos escuchar? sí la idea es que no escuchemos además que el punto es bien jurídico la discriminación para que sea válida tiene que tener criterios de carácter objetivos que se basen en ciertos elementos que permitan establecer que la medida que se está tomando no es una discriminación simplemente por tu origen racial por tu origen ético lo que se está haciendo acá es identificar a aquellas personas que ingresan a un recinto de carácter privado y eso se hace en cualquier recinto de carácter privado el argumento que tú sostienes en contra es básicamente de que están limitando el derecho a el consumo de alimentos de cualquier persona a ver Lo Valledor es un distribuidor mayorista distribuidor lo que hace Lo Valledor lo que hace es trabajar con grandes distribuidores y con negocios que se trabajan en cada una de las esquinas de Chile 1.500 camiones diarios así de simple entonces acá no está entrando no está entrando la señora Juanita a comprar las verduras para la sopa pero yo puedo ir a comprar que también lo hace se prohibieron los ingresos de carros supermercados también acá lo que estamos haciendo es velar por la seguridad porque yo ayer pensaba que esto podía estar en el límite y después de haberlo utilizado entiendo que acá sí hay criterios objetivos que es una medida correcta que no es discriminación arbitraria y que lo que busca es velar por un bien superior que es la seguridad de un recinto que si vienes privado cumple la función pública que es muy relevante porque es un centro de abastecimiento para toda la región entonces si tú quieres buscar elementos que permita establecer una discriminación arbitraria dámelo pero no lo has escuchado sí pero yo creo que nos estamos yendo del punto nos estamos yendo del punto nos estamos yendo del punto y el punto el punto central aquí disculpa el punto central aquí es el siguiente nosotros nunca en nuestra historia habíamos tenido la necesidad yo me fui por 20 años cuando volví llegué a un edificio me pidieron el carnet de identidad yo quiero decir pero absolutamente al helado que es lo que pasaba en este país que me estaban pidiendo carnet de identidad para entrar a un edificio nunca en nuestra historia habíamos estado tan mal en materia de seguridad y lo que estamos percibiendo lo que estamos viendo ahora es la reacción de la sociedad civil que se está tratando de proteger porque el ejecutivo porque el estado durante los últimos 10 años 7, 8 años ha decidido que la seguridad de los chilenos es menos importante que los inmigrantes y esa es la verdad y le voy a y le voy a y permítame 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 cerrar no, si no han invertido nada no han invertido nada Colchane sigue abierto sigue abierto en Chile se han instalado todas las mafias latinoamericanas somos el basurero del narco iberoamericano somos el basurero el narco iberoamericano gracias al buenismo criminal al servicio de ciertos grandes intereses económicos entre otros que nos ha puesto en una situación imposible de solucionar donde nosotros no teníamos nosotros ya no teníamos favelas no teníamos poblaciones callampa habíamos solucionado ese problema ahora tenemos 780 mil viviendas de menos 780 mil el 50% de los presos en Arica son extranjeros para qué hablar de lo que es Iquique el tipo de delitos el tipo de delitos que se están cometiendo son una cuestión que desgarra el alma cuando uno lo piensa Ignacio no me cuente cuento son unos irresponsables lo complicado nuevamente lo complicado y lo triste en realidad a esta altura del partido es la declaración de la ministra del interior porque independiente de la posición que uno pueda tener respecto a la medida de lo mayor o de la vega al final retrata una realidad que afecta al chile profundo ese chile que muchas veces ni el presidente ni la ministra parecen que desconocen ¿no es cierto? porque cuando uno habita ciertos lugares ¿no es cierto? que le gusta hablar del habitar cuando uno habita transita está en los barrios vivos en el centro de Santiago y es un despelote es un despelote el presidente Gabriel Boric hoy día en la mañana o ayer dice orgulloso que se puede caminar en la noche por Plaza Brasil pero camina con 27 barrios no Gonzalo ¿sabés quién? no, no, no tiene toda la razón fíjate Plaza Brasil es un oasis en el sector en Maipú en Rosa en Cueto en Herrera en ninguna de esas calles se puede caminar porque hay bandas de crimen organizados que controlan el territorio y no te lo digo porque alguien me lo contó hace tres semanas atrás fui al cumpleaños de un amigo calle Matucana salimos a comprar como va la gente a comprar no manda a la escolta a comprar fue a comprar hielito fue a comprar hielo efectivamente fue a comprar hielo ¿sabés que no había botillería abierta? a las 11 de la noche y llegamos a una botillería justamente en Plaza Brasil y yo le pregunté a la dueña de la botillería oiga usted es privilegiada porque tiene el monopolio del hielo le digo y me dice si es que sabe que han asaltado todas las botilleras del barrio entonces efectivamente el presidente tiene razón se puede caminar por Plaza Brasil porque es el oasis del sector repito calle Maipú calle Herrera calle Cueto calle Andes no se puede caminar de noche porque está es un territorio tomado por el crimen organizado Mervi yo creo que aquí hay un tema que es importante que tiene que ver con ese buenismo que yo entiendo que sonaba bien pero realmente lo que tenemos instalado a causa de ese buenismo es tremendamente grave porque por velar porque todos son en fondos todo ser humano puede venir sí de acuerdo la migración es un derecho pero recibirlo no necesariamente en ningún país civilizado se recibe como nosotros recibimos yo vengo recién llegando de un viaje estuve en Sicilia donde el drama es macabro porque el crimen organizado ahí es famoso ahí la palabra mafia que quiere decir en el fondo que viene de muy atrás de cuando querían echar a los franceses de ahí viene pero claro efectivamente es como podríamos decir la madre de esta idea pero ahí efectivamente lo que tú ves es la ausencia completa del Estado y aquí lo que tenemos también es eso debido a la ausencia del Estado aquí se han instalado reales mafias que yo diría que son mucho más peligrosas hoy día que las propias en Sicilia comentando ellos me decían pero me preguntaban a mí ¿qué le pasó a Chile? si Chile era muy distinto en Latinoamérica ¿qué le pasó? tuvimos una manga de personas irresponsables buenistas que instalaron un discurso y que nos tienen a todo el resto encerrados no valemos o sea es más no puede ser a ver el mínimo en ninguna parte tú no te puedes subir a un avión sin documentación eso es lógico ahora yo creo que las personas privadas en su casa en su negocio pueden poner las reglas que quieran Cecilia yo me imagino que tú a tu casa dejas entrar a quien tú invitas y no cualquiera que llegara bueno si ese buenismo que tanto tienes abre tu casa sácale la reja y entonces que todos entren y invitan a alojar a la gente a tu casa pero es re fácil por una parte no respetar el derecho del privado a ver una cosa importante cuando el estado existe para primero entregarle el monopolio a la fuerza y garantizar la seguridad para que todos podamos trabajar tranquilos el estado no da al ancho esa es la razón porque existe y esa es la razón porque le pagamos impuestos con esta cueca en pelota que tenemos en este país yo insisto una rebelión tributaria sería el mínimo en justicia no nos pueden cobrar un puto peso más porque no dan el ancho porque son unos pencas porque de buenistas lo que han generado es crimen y contra los derechos humanos de los ciudadanos decentes tenemos casa de tortura tenemos gente que se la comen a la parrilla tenemos casa de tortura en la ciudad es nuestra pero tranquilízate ¿cómo puede tranquilizar? hay que tranquilizar con personas muertas a la parrilla sirviéndoselo a los vecinos ya muchachos muteame acá que hable la ceci ya muchas gracias aquí también hay caricaturas que se arman no hay caricaturas ¿quién habló de menos estado? ¿quién habló de menos estado? yo hablo de sumonecados necesitamos en materia de seguridad ¿quién dijo que no? ¿quién dijo que no? a que las policías es para que dejen de robar con las fundaciones ustedes déjenme déjenme hablar ustedes quisieron sacar la ceci déjenme hablar por favor disculpe habla a ceci y le contestan por favor ¿quién habló de que en realidad la policía estaba bien como estaba y carabinero no necesitaba ninguna modernización ninguna refundación ni nada y hoy día tenemos crímenes que tienen otro estándar como ustedes han reconocido que es crimen organizado que es narcotráfico internacional o sea tenemos que hacer algo con los policías que tenemos que no no están preparados para eso entonces los alcaldes desesperadamente están pidiendo hasta militares en las calles entonces cuando hablamos de menos estado cuando hablamos de no reformular carabineros hagámonos cargo también de que no damos abasto con el crimen que tenemos hoy día en las calles le van a contestar a Cecilia pero me gustaría ver si le puedo contestar un poquito yo un toquecito cuando hablamos de menos estado me refiero que yo creo que estamos todos de acuerdo en que no queremos 150 mil nuevos empleos contratados ñoquis que cobran a fin de mes ni un carabinero más cuando queremos más estado es cuando queremos más carabineros queremos más seguridad y cuando hay más recursos a las policías hay más recursos a las policías pero si se los gastan en otras cosas a ver a ver abuelo 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 lo mismo lo mismo respecto de las platas que se van a parar a la fundación o sea el estado genera un presupuesto el gobierno presenta un presupuesto monstruoso luego qué es lo que pasa con ese presupuesto se lo roban de dónde se lo roban pero las fundaciones se la robaron al estado las fundaciones le robaron la plata al estado eso pasó eso ha pasado en todos lados en todas las regiones de chile acá tienen un problema más encima hay una operación renta ahora nos hacen pagar impuestos nos están choreando todos los días lo que pasa es que tenemos el estado yo creo que aquí aquí la cecilia trata de hacer una argumentación pero esta delincuencia no viene del año pasado pues por qué por qué dicen que viene de ahora por qué tenemos formas de visualizar el estado mira de lo que estamos hablando mira de lo que estamos hablando cuando se había puesto tanto recurso en la fuerza policial usted aprobó el presupuesto señor diputado pero yo le pedí y sabe que el aumento de recursos a las policías fue exponencial así como habla de la de y le voy a responder a eso el aumento a las policías fue creo del 6 a 7% nominal en pesos es decir sin reajuste de la inflación es decir que en la práctica en poder de compra tienen menos tanto es así que están haciendo ahora rifas en viña para arreglarle las motos no hay plata en Santiago para la benzina de los carabineros y quién decide cuál es el presupuesto para carabineros porque yo yo estaba dispuesto a rechazarles el presupuesto porque era muy poco porque era muy bajo porque dije no estaban poniendo el acento donde correspondía y qué dijo la ministra no vamos de todas maneras con esto y se aprobó hay pocos carabineros y más encima aparece el de educación y les planteé que el presupuesto que habían dispuesto era apenas alcanzaba para contratar 1400 carabineros que era el número que se estaba yendo de baja es decir nosotros tenemos 60% de lo que debería ser la planta de carabineros 60% de lo que tenemos ahora y este gobierno y este gobierno no ha iniciado ningún plan para reforzar a carabineros no hay nada no hay nada no hay más reclutamientos no hay más no hay más no hay más es cierto la mervi la mervi es cierto es cierto que este gobierno es completamente inepto pero hay que reconocer como dice cecilia en realidad el problema no es de ahora solo este gobierno lo agudizó la inestitud la corrupción de este gobierno ha hecho pelota en la situación de la furia pero con piñera la cosa no estaba mucho mejor yo creo que el abuelo tiene razón el problema se arrastra desde antes pero no podemos ser hipócritas con respecto a los ataques que se hicieron de los que hoy día son gobierno cuando no eran gobierno cuando estaban quemando el país para hacerse del poder atacaban a carabineros y no solo atacaban a carabineros la cantidad de gente que postulaba a carabineros disminuyó considerablemente porque quien quiere ser algo para que te hagan bolsa primero para que te quiten el piso para que te diga la ministra de la cultura Cecilia 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 persona hablando boquita moviéndose persona hablando ya quien quiere de alguna manera para que te ataquen y para que las que supuestamente son personas incluso autoridades porque ya cuando son gobierno y que digan vuelvo a la misma frase que la encuentro la más lapidaria ministra de la cultura puta maraca pero nunca paca que sororidad por dios a ver momento momento Cecilia si no nos saquemos la suerte en digitano estos desgraciados lo que querían era eliminar a carabineros para que para tener la cueca en pelota del crimen organizado 4 mil carabineros 4 mil carabineros de morir nunca importó nunca importó porque no es atacaron el país para hacerse del gobierno lo encuentro bastante lamentable es la que se repite nunca mutéame 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 habla compañerito nuevo muchachos a ver a ver mutéame me parece muy lamentable ocupar el concepto de que estas fuerzas atacaron el país para hacerse del gobierno porque eso ocurrió hace 50 años cierto y lo que estás tú diciendo es como caricaturizar en esta vuelta de historia que se repite como comedia no me refiero me refiero al intento de revolución del 2019 linda el golpe de estado así pues entonces dígalo así el golpe de estado es que ahora estamos hablando del último golpe de estado el que hicieron ustedes el que hicieron ustedes abuelo yo quiero preguntar otra cosa a ver yo estoy de acuerdo con el control de identidad este en la venda estamos de acuerdo pero digo pero digo y si viene Messi por ejemplo viene Shakira sin carnet los van a dejar entrar que va a pasar que pasa en eso si va el ciudadano Logan que es famoso toda la república lo que pasa es que aquí se está farandulizando se está farandulizando porque en la mañana habló Marcelo Araya que es la persona del encargado de comunicaciones del Ovaidor el periodista y él dijo que había cometido el error de colocar cédula chilena fue un error del comunicacional pero lo que él se refería es una cédula que es validada por el gobierno de Chile listo pero si viene sin la cédula escúchame no te estoy preguntando otra cosa el ministro Carlos Figueroa fue a votar sin la cédula y lo que dice es que en el segundo piso si viene Messi si viene tú o va Shakira a la Vega los van a dejar entrar o no él explica que tienen un protocolo donde tiene que ir a una muestra muestra en el matinal de la mañana donde dice aquí pueden venir el matinal de la mañana pero el tema los quiero llevar a algo fíjense en la disposición que estamos haciendo del punto de vista del Estado aquí las visiones son distintas hay una visión que cree que los derechos los crea el Estado los administra el Estado y los distribuye el Estado y hay otra visión que es la visión que yo propongo y con la cual protejo a los ciudadanos que creemos que nosotros creamos al Estado el Estado es posterior a nosotros nosotros los ciudadanos son anteriores y hay un derecho que es inconculcable que es el derecho a la autodefensa el derecho a defender a mi familia y defender lo propio entonces el Estado lo que tiene que hacer es respetar mis derechos y no conculcármelo y limitármelo de manera arbitraria y legal entonces cuando debería estar más preocupado el gobierno de ver cómo tomamos la política que está haciendo lo valledor para que esa política en sí no se transforme en una política discriminatoria y ayudarlo dado que tenemos pocos policías ¿por qué? porque ¿sabe qué? hoy día mire ¿se da cuenta usted que hoy día se genera la política de que cualquiera cree que tiene derecho? le voy a dar un ejemplo ¿sabía usted que hoy día mi constitución la constitución actual protege el derecho a la privacidad en el 19 número 4? y hay una ley que es la ley de protección de datos personales que en el artículo 4 dice que usted no me puede bajo ni un punto de vista pedir antecedentes de personas identificadas o identificables por tanto eso que hacen los consejes ilegales ¿sabía usted? ¿sabía usted que las preguntas del censo también son ilegales? ¿sabía usted eso? entonces ya pero nadie se pone al lado de la ciudadanía para decir que hoy día lo que tenemos que evitar es que el Estado se transforme en un Estado policial pero tú no puedes conculcar el derecho que tienen los ciudadanos a autodefenderse cuando el Estado no hace la pega con los impuestos que pagamos además ojo esto que está acá ¿sabes qué? también está ayudando mira si lo que tenemos que evitar es que se nos salga las manos pero tú sabes que eso también está ayudando a las familias más escas porque yo te voy a explicar lo que pasaba lo va a ayudar compadre y disculpa para que ahí vamos a hablar porque también quiero ir a cómo mejoraron los procesos ya que tú estabas diciendo el tema del paraíso acuérdate cómo mejoraron los procesos en el Bambiure con inteligencia artificial 56% redujeron en la lista espera pero vamos a explicar lo que pasa en Nueva York en Nueva York entran los camiones que vienen con hortalizas frutas y adentro se venden es por mayoristas y adentro se venden o se rematan se rematan los productos ¿sabes cuál es el problema si tú no haces esto aparte del tema de la seguridad porque han matado ¿se acuerdan a las personas que mataron a Dios? a los camioneros ya aquí tenemos un problema de delincuencia de entrada y salida salida los que van con Lucas y los asaltan pero los de entrada ¿saben lo que hacen? allá los camiones llegan y dicen ya ¿cuánto trae lechuga? ¿cuánto vale cinco palos? y lo pescan afuera afuera y ellos van y le compran toda la mercadería amenazándolo y entran con esa mercadería y la mercadería le sube un 30% al tiro y hacen exactamente lo mismo y ¿saben cuál es el problema? que adentro eso llega mira ¿tú te has puesto a pensar alguna vez cuánto es la diferencia que hay de precio entre lo que está por ejemplo en Talca ahí en la región del Maule y cómo llega aquí lo mismo los pescados ahí también tiene una mafia que se puede parar con él pero eso no lo va a resolver claro pero Logan eso no se resuelve con que te muestren el carnet de identidad ¿cómo que no? me gusta ¿tú crees que los pertenecientes a esas bandas son? el problema no pero el problema el problema ese que es de mafia se resuelve con el Estado instalándose ahí controlando efectivamente con carabineros tenemos 60.000 carabineros de los cuales un tercio no está operando porque tiene licencia la mafia se combate con lo que el Estado tiene para ello ahora ahora déjeme ahora déjeme pero si son migrantes de que me gustan la RUF ¿de qué nacionalidad es? pero déjeme pero déjeme recordarte recordarte una cosa el Estado te obliga aunque sea hay una viejita de 80 años con carteras completamente arrugada y todo el tema de mostrar tu carnet cuando te compras una cerveza ¿sí? ¿sí? andes con andes en silla de ruedas a mostrar tu carnet para comparte una cerveza dejen de corte en el escándalo que la primera vez que me lo pidieron las emociones que es una de las cosas que ella no dice ¿habló el presidente o no? que no le gusta que sea discriminatorio si no es discriminatorio entonces comparte una cerveza ¿cuándo lo dijo? lo dijo hoy día a ver póngame muchachos muteamelo a todos por favor teniente esto dijo el presidente el día de hoy ayer el pasado iba caminando en la noche por plaza brasil porque se puede caminar por plaza brasil en la noche pese al que dicen algunos en otras calles tienen que andar a punta y cobo a ver a ver lo puedes por favor lo puedes repetir el ¿podez repetirlo por favor? a ver ayer el pasado iba caminando en la noche por plaza brasil porque se puede caminar por plaza brasil en la noche Pese a lo que dicen algunos Ayer pasó Ojos Por Plaza Brasil Se puede muchacho Por Plaza Brasil, ojo Ahí se puede ¿Qué te parece? La hija está dos semanas De poder hacer lo mismo Tiene nueve meses Si llama a la Plaza Brasil De verdad Es serio Primero tenemos una maridista Carolina Tobá Que nos dice que Chile está mejor Que los chinos están viendo mejor Después nos dicen que la delincuencia Es un tema de percepciones Después nos dicen Que se puede caminar de noche En Santiago Centro No, no, por Brasil No por Santiago Centro Por Brasil Amigo, ¿Usted puede ir a la Plaza Brasil? Solo a la Plaza Brasil Sí, no El presidente te metió Un cherry picking ¿De dónde se puede caminar? Yo soy vecino de la comuna Entonces Para mí Que un presidente de la República Siendo Santiago la comuna en Chile Que tiene la mayor cantidad de homicidios En el país La mayor cantidad de homicidios del país Están en Santiago Centro En nuestra comuna Para mí esto es una burla Es un presidente burlándose De sus compatriotas Es un presidente burlándose De sus vecinos Y es un presidente Que se está burlando Del país completo Porque no es la primera vez Presidente que le tenemos que aguantar Una frase como esta Porque nos está vendiendo la pomá Entonces Está bien que echemos la talla El caminante Porque el caminante nocturno Que escucha bombazos Sale a caminar por Barrio Yungay Porque anda con cinco escoltas Ya Él puede caminar por donde quiera Porque anda con francotiradores Que lo están cuidando De todos lados Y cuando quiere ir al estadio Mete 50 guardas de seguridad Y hay todo un aperativo Para que él pueda ir Pero que él me venga a decir a mí Como vecino de Santiago Centro Y un compatriota De que se Y echándolo para la talla Porque eso es lo que hace Se burla de los chilenos Yo le puedo aguantar Varias cosas Que sea un inexperto Que nunca haya terminado la carrera Que no tenga idea De lo que es pagar una cuenta Que no sepa Lo que es mantener una familia Que no tenga idea De lo que es cuidar Un cabro chico Que no sepa Lo que es pagar la universidad Que no tenga idea De cuánto paga Y cuánto cuesta La carrera de derechos Que los dos estudiamos Pero que él nunca terminó Te aguanto Varias Gabriel Pero que se venga Hasta burlar De los chilenos Este ya es un paso más allá No lo agarremos Para la chacota Lleva dos años Burlándose Lleva dos años Haciendo este tipo de cuestiones Ha maltratado Ha maltratado A la prensa Es una burla Ha vulnerado La libertad de expresión Se ha reído Yo creo Que si hay así Yo creo que no van Ni siquiera para enojarse Mancho Si esto es ridículo Esto que acabamos de oír Es demencial Mútamelo todo Mútamelo todo Porque a ver Quiero estar seguro De lo que escuchamos A ver Puedes por favor De nuevo Perdona que te joda Pero muy suelto De cuerpo El presidente Como que te dice Que se puede caminar Por la plaza Brasil A ver Última vez por favor Perdóname Ayer pasaba Iba caminando en la noche Por plaza Brasil Porque se puede caminar Por plaza Brasil En la noche Pese a lo que dicen algunos Ayer pasaba La risita weón Perdón A ver Si estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Tiene razón Tiene razón Por plaza Brasil Se puede caminar Porque es el oasis Del lugar Porque efectivamente Y lo digo muy en serio La plaza Brasil Es el lugar que está iluminado Donde hay un poco de vigilancia Hay una guardia municipal Pero en las calles Colindan No se puede Es terrible Perdón Perdón Pablo Perdón No estoy No estoy contando algo Que alguien me dijo Fui hace tres semanas El cumpleaños De un amigo Que vive El cumpleaños No nos quedaba hielo Para tomar jugo Quizás el precio Estaba comprando hielo Antes el precio Estaba comprando carbón Tuve que ir a caminar Se puede ir a la plaza Brasil Y encontrar carbón A las tres de la mañana No, no, no Y hielo No, no Gonzalo Oye, si eran las once La noche, verdad A comprar hielo Por la calle Fuimos por Cueto Por Maipú Por Herrera Yo no tengo problema No tengo miedo También vivo en el centro Sé más o menos Los cuidados que hay que tener Pero Uno cacha Pero, sí Pero, ¿sabís qué? Así como uno cacha Uno también sabe Más o menos En qué movida andan Los compadres que están en la calle Eso no es el que te va a cobotear Por el teléfono Ese compadre que estaba parado en la esquina Estaba esperando una transaca Te rompe el mon No, no, no Es una cuestión Cecilia, a ver usted ¿Qué le parece la declaración De su presidente? Yo creo que fue un mal ejemplo ¿Sí? Muy mal ejemplo Porque efectivamente Lo que dice Alguien que lo defienda Pero lo dejan solo Ya muestra Si préstale ropa No, no, no Yo creo que fue una mala frase Es verdad Lo que dice Ignacio es cierto En la Plaza Brasil Que yo también Voy a la Plaza Brasil Efectivamente tiene Cuidados que En otros lugares En Santiago Calles colindantes No tiene No tiene Entonces Decir esto Que se puede caminar Como súper tranquilo Yo creo que Fue un Puede darse un mal chiste Esta semana metió Varias frases Darbona No es una visión Estaba malísimo El presidente Perdón Cecilia Pero tiene una esperanza La sensación que me da Es que no es solo Un mal ejemplo Yo creo que es una visión Respecto a la situación Del país Y que es Boric Y cree que el país Está así Y es Boric Ojo Boric es el caso Perdón Pancho Boric es el máximo La máxima expresión del problema Porque es el presidente El number one Lo que él acaba de hacer Con esta frase Es retratar Lo que Emputece A la ciudadanía Y es que la clase política No entiende Que mierda Pasa en la calle Y que el presidente Diga Un poco con este Tonito gracioso Que por Plaza Brasil Se puede caminar Dando No es cierto Él lo que quiere transmitir Es que el centro Es un lugar seguro No es así Presidente Las calles colindantes Al lugar que usted dice Que seguro Están controladas Por las bandas Del crimen organizado Yo le quiero hacer Esperate Yo le quiero hacer Una pregunta a Johanne Yo le quiero No, no, no Yo le quiero hacer Una pregunta a Johanne Entonces Si tenemos un presidente Así ¿Cómo se explica Johanne Y quiere que me lo expliques tú Este 28, 29%, 30% Que no se mueve A ver Aquí hay Aquí hay dos cosas Que yo Supongo que tienen que ver Con esto Uno El consumo de alucinógenos Que están viviendo En un país paralelo No tengo idea Quién está respaldando Todavía este gobierno Después del desastre que tiene La segunda Es que no han sido impactados Todavía directamente Por el Por la situación Hay mucha gente Que ha perdido su empleo Y le ha Cortado la lealtad A este gobierno Efectivamente Hay mucha gente Que dice ¿Sabes qué más? Después Sobre todo El experimento constitucional Primero Que dijeron ¿Sabes qué más? Con usted ¿Sabes qué más? Muy anti-chileno No nos gusta tanto Esta cuestión progre Pero hay otra gente Que no ha sufrido En el bolsillo todavía Lo que están sufriendo muchos Hay mucha gente Sobre todo Las Condes Nuñoz Ya sabemos Los zorrones progre ¿Ya? Que todavía no han sido asaltados Porque todavía existe Una cierta estructura De seguridad Que los protege Pero la pregunta es Bueno, ¿cuánto tiempo Va a pasar? Porque es un tema estadístico Hasta que les toque a ellos Recuerda suscribirte a nuestro canal De YouTube Dale a la campanita Para que sepas Cada vez que subimos Un nuevo contenido Y que tengas Un lindo fin de semana Nos vemos el lunes Chao Descubre lo nuevo en diseño Y colores Pantone En Motorola.cl Para todos De Fontana El primer software empresarial Con inteligencia artificial de Chile Entra a LatamWin.line La mejor plataforma de juego Que te regala 5 mil pesos Sin depósito previo Despierta tu felicidad Nuevo Café Wake Up Alive De Marley Coffee Vende tus millas aéreas Acumuladas en KM Millas Cotiza el valor de tus millas En KM Millas.cl Participa en subastas De propiedades nuevas Haz tu oferta En PortalSubastas.cl LIA Global Experiencia en comercio internacional Y logística integral Procesos más simples Personas más felices PeopleWork La solución digital Para el área de gestión de personas Factotal Factory y Leasing 30 años de experiencia Sean Clutch The Ultimate Elvis Experience Abril Nuevas fechas Presentaron Sin filtros Los Leas Laielen Red Nosotras A El 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 El